Esta historia no me pertenece, todos los derechos para Darknaroo 666, abajo en la descripción estará el link de su app. Bueno eneo tengo nada más que decir así que les dejo con el capítulo. Capítulo 24. Meliodas. Naruto dijo serio el demonio al pelirubio mayor. Naruto solo sonrió. XXXXXXX. Las cosas en el inframundo estaban tensas y los demonios no sabían qué hacer por un lado, veían a su rey luchar con su hermana y por el otro los hijos mayores del rey demonio se preparaban para luchar. El problema era que ellos estaban en otra liga de poder. Sirchef ya recuperado veía todo preocupado. Si las cosas siguen así puede llegar la extinción de los demonios solo por su estupidez. Lo aceptaba fue estúpido en el momento que no debía. Eso llevó a que su líder esté luchando ahora y no sabe qué hacer. Se estaba partiendo la cabeza, es fuerte pero esos demonios son monstruos y nunca había visto a Meliodas en esa forma, pasándole un escalofrío salverle. Seraphael. ¿Qué hacemos? Les pregunto a los otros mahou ya que Escanor los había dejado irse. Ajuka. No sé su poder está a otro nivel tal vez top 10 dijo el mahou peliver de serio pensando en una contramedida. Fallbium. Esto es preocupante pueden destruir el inframundo además nunca vimos esa forma de Meliodas solo su marca y si Naruto-sama lo hace llegar a ese nivel debe de ser un monstruo dijo el calvo serio dejando a los mahou callados. Ajuka. No sé qué fue esa estupidez Sirchef pero colocaste en peligro el inframundo solo porque... Tu lujuria le dijo molesto el peliverde al pelirrojo que bajó la cabeza en vergüenza. Ceousticus llegando con las cabezas de pilares donde los mahou. Ceousticus. ¿Qué hacemos? Pregunto el pelirrojo. Fallbium. Evacuar a los civiles colocarlos en un lugar seguro y intentar calmar a nuestros líderes dijo el calvo a los patriarcas que fueron a ayudar a evacuar a la ciudad. Ceousticus. Hijo le dijo a Sirchef que le dio con culpa en los ojos al pelirrojo que entendió la cagaron por su arrogancia y estatus al ser mahou. Sirchef. Ve a ayudar padre le dijo serio el intentaría detener esto. XXXXXXXXXXX. Monspied. MMM veo que Meliodas es más fuerte que antes dijo acariciándose su bigote. Grairoad. Sí pero no podrá contra nuestro líder le dijo el multicaras. Meláscula. Deberíamos ayudarle pregunto con un dedo en su mentón. Galán. No creo antes que intentemos meternos o perdemos corazones o Naruto-sama nos mata tal vez tú por ser su mujer no pero a nosotros si dijo el pelirrojo con su lanza en mano. Los hombres asistieron sabían que a su líder no le gusta que se entrometan en sus peleas. Merlin llegando con Derier y donde estaban los mandamientos encima de las ruinas del castillo lucifero lo que queda. Merlin. Buena decisión chicos le dijo la maga con una sonrisa a los mandamientos que le vieron ellos sabían que la maga era mujer de su líder. Meláscula. Merlin y Derier y oh saben quien enojo a Naruto le pregunto. Merlin. El Gremori y Alexander dono que intentaron imponerle a Naruto y bueno ahí está luchando con Sasa y el Gremori. Pues por allá dijo señalando a un pelirrojo que veía hacia Naruto. Gloxinia. Veamos como se desarrolla todo dijo el hada envuelto en unos brazos verdes de pulpo. X X X X X X X X X. Naruto. Así que hermanito volviste a hacer el mismo antes de enamorarte algo que hizo decaer tu poder y ahora pues eliminaste esas debilidades por lo que veo dijo el rubio observando detenidamente a Meliodas. 2. Meliodas. Hablas mucho le dijo serio. Naruto. Creo que si HMN no lo entiendo por qué venir a mi si yo podía ir por ti te quedan cuanto 4 o 5 corazones. Le dijo con una sonrisa a Meliodas que se puso más serio. Meliodas. No te preocupes solo te quitaré unos corazones por lo que me hiciste antes aun que no te guardo rencor. solo te agradezco por abrirme los ojos, le dijo serio aun que lo último con una sonrisa. Naruto. Hoy como te lo sabrí pregunto curioso mientras aparecía su marca demoníaca. Meliodas. Viendo que el amor te hace débil y es una estupidez no volveré a cometer el mismo error dijo apareciendo su espada igual que Naruto. King. Capitán dijo serio aun que se podía sentir un toque de temor. Naruto. Bueno me siento disgustado por ayudarte con algo le dijo Naruto serio. Meliodas desapareció de su lugar apareciendo frente a Naruto con su espada e intentado descapitarlo algo que Naruto vio en cámara lenta y movió su espada con una sola mano bloqueando el ataque de Meliodas sin mucho esfuerzo aun que un toque de sorpresa por el gran poder de su hermano era fuerte tal vez a la par de Miyu y Rish ya que el las entrenó haciéndolas controlar mejor su materia y aumentar su poder. Meliodas comenzó a lanzar tajos con su espada mientras Naruto bloqueara los ataques creando cráteres por el poder y Vénticas potente por el choque de espadas. Naruto. Cero dijo disparando su ataque sin importarle los demonios alrededor. Meliodas paró dicho ataque con su espada rodeada de oscuridad y el ataque fue absorbido por su espada. Meliodas. Full counter shift dijo devolviendo el ataque de Naruto con más potencia. Naruto sorprendido aun que un poco solo alzó su mano deteniendo el ataque como si nada. Naruto. Sorprendente tu espada abosorbió mi ataque estoy sorprendido dijo Naruto pero luego se puso serio y desapareció de su lugar conectando una patada en la espalda de Meliodas que lo mandó a volar chocando contra unos edificios y creó su alas de oscuridad para seguirle. XXXXXXXXXX. Todo el lugar estaba en silencio por el poco intercambio de poder y ataques los aterró y ni que decir de los demonios nunca pensaron que entre ellos habría monstruos puros en poder. Todos partieron de AI para ver la pelea algo que Alexander y Sasa imitaron ya que Alexander se disculpó y faltaba disculparse con Naruto. XXXXXXXXX. Medidas se reincorporó sin heridas y creó alas de oscuridad lanzándose contra Naruto chocando sus espadas en el cielo del inframundo aumentando su poder en caso de Meliodas mientras Naruto parecía un poco divertido. 1. Meliodas. El blase dijo lanzándole un tajo de llamas oscuras a Naruto que las recibió creando una explosión y cuando se estaba despejando el humo Naruto estaba como si nada y balanceó su espada creando un tajo de viento dirigido a Meliodas que hizo igual pero con oscuridad creando una explosión y desaparecieron chocando espadas pero se veía la gran diferencia. Meliodas en un descuido Naruto le pateó la mano haciéndole soltar su espada y colocó su mano frente a él. Naruto. Meiton hajimento exclamó lanzándole un ataque de llamas oscuras que al tocarlo creó una grande explosión en el lugar mientras Naruto veía al frente apareció un Meliodas herido pero que se recuperaba. Meliodas. Ah me estoy divirtiendo hermano desde cuando no luchamos así le dijo mientras un poco de sangre escurría de sus labios y sus brazos que se estaban curando. Naruto. Desde que nos traicionaste le dijo con sarcasmo a Meliodas que puso una cara melancólica. Meliodas. Me gana el honor de que me escuches le pregunto serio aún en su modo asalto. Naruto. Tal vez le dijo como si nada a Meliodas que dejó que la materia desapareciera y se quedó con su marca jadeando aún que apenas haya entrenado poco para volver a su poder no era mucho para hacerle frente a su hermano. Meliodas. Buena hicimos dijo viendo parte de la ciudad destruida algo que Naruto vio y estaba creando un gran torrente de oscuridad en su mano. Naruto. Rey demonio apareciendo al lado de Naruto agarrado su mano. Rey demonio. ¿Qué haces? Le pregunto a su hijo que estaba impasible. Naruto. Destruiré la ciudad luego la construyen otra vez le dijo como si nada sacándole una gota de sudor a Meliodas y una mirada en blanco a su padre. Meliodas. Así le darás más trabajo no crees hermano le dijo a Naruto que volteó la mirada a otro lado cancelando su ataque. Alexander y Sasa se acercaron donde estaban sus hermanos y padres. Sasa. Naruto dijo la demonio lanzándose a abrazar a Naruto que le correspondió el abrazo mientras veía a Alexander. Alexander. Naruto. Yo. Intento decirle el demonio algo arrepentido. Naruto. No hables basura y yo gobernaré el inframundo de ahora en adelante le dijo el demonio serio. Alexander. No puedes le dijo serio. Naruto. ¿Y quién lo dice o se opondrá tú? Le pregunto. Alexander iba a responder pero el rey demonio intervino. Rey demonio. ¿Por qué no arreglan esto con una pelea? Propuso el rey demonio y Naruto le vio en interrogante ya que es una estupidez él lo puede matar. Alexander. Una pelea le dijo algo nervioso pero no lo demostró. Rey demonio. Si aceptan les pregunto serio. Naruto. Si pero será a muerte dijo el pelirubio serio y su mirada oscura. Rey demonio. Bueno ya está hecho le dijo sin esperar respuesta de Alexander que estaba algo inquieto. Todos los demonios se acercaron a la casi destruida ciudad Lilith. Mío. Maldito grito una demonio pelí negra lanzándose con espada en mano hacia a Naruto que desapareció y apareció frente a la demonio haciéndole soltar la espada y agarrándola de la cintura mientras pataleaba. Mío. Suéltame maldito pagarás por lo hecho a Bankum dijo la demonio a su tío que le vio directamente a los ojos dejándola aterrada. Naruto. No te preocupes la próxima lo mato y te espero en el balcón del castillo en la noche y no aceptó un no por respuesta le dijo Naruto en un tono dominante al oído de la demonio despertando el pecado de la lujuria en ella algo que ella no sentió nunca antes. Separándose de ella observó varios círculos mágicos apareciendo en el lugar mientras bajaba desapareciendo sus alas y de ellos salieron los cuatro arcángeles, los serafines y la deidad. Del otro salieron algunos dragones. Del otro salió Isar con Hera y Artemisa a sus lados. Del otro salió Rojo y Opis que muy pocas veces se le vía. Y por último aparecieron las personas buscadas Isari y Karyo Udo quienes al ver a Naruto fueron donde él. Deidad. ¿Qué sucedió aquí? Dijo la deidad viendo toda la destrucción a su alrededor. Rey demonio. Nada solo una pequeña disputa dijo el demonio como si nada. Deidad. Ya veo pequeña dijo observando disimuladamente a Naruto que le vio y le mandó una mirada de entendimiento. Luto Ciel. Veo que los demonios de ahora no son un problema dijo viendo a los demonios que habían llegado al lugar como simples hormigas algo que los incomodó ya que el arcángel desprendía a gran poder. Sariel. Son más débiles tal vez un arc los deje devastados dijo con una pequeña esfera de luz en su mano. Naruto desde su lugar comenzó a caminar hacia ellos mientras se colocaban serios al verle y una mirada de odio de parte de Ludo Ciel. Los serafines veían todo y no pensaban intervenir ya saben lo fuerte que son los arcángeles que podrían destruir toda la facción de los demonios solo ellos cuatro. Naruto llegó frente a los arcángeles que estaban serios y con sus músculos tensos en caso de ataque. Naruto. Se puede saber que hacen aquí palomas buscan su muerte otra humillación dijo haciendo énfasis en la palabra dirigida a Ludo Ciel que apretaba su mandíbula. Maela. No te creas mucho Naruto le dijo sería la arcángel. Naruto. Desde cuando me llamas por mi nombre y no demonio pregunto curioso y los arcángeles igual. Alexandra. Si hermana Dinos dijo la diosa sería mientras veía a Maela que estaba nerviosa pero fue salvada justo a tiempo. Opis. ¿Qué sucedió aquí? Sentimos una energía oscura muy grande dijo la diosa monotóname. Meliodas. Digamos que tuve una lucha con mi hermano nada más dijo el demonio serio. Opis. ¿Tú eres el que desprendías esa aura? Le pregunto sería a Meliodas quien asintió. Opis. Ya veo serás un problema y una amenaza por dicho poder te eliminaré dijo la diosa. Sería mientras alzaba su mano para preparar dicho ataque pero se congeló todos en el lugar excepto de algunos. Naruto. Creo que crees que puedes venir aquí y imponer un orden en mi gente le dijo Naruto con su marca activa y verdaderamente mosqueado por quien se cree esa dragona. Rojo. Calmate niño le dijo el dios dragón a Naruto que le vio. Rey demonio. Lo que dijo el rey demonio ya que cuando recuperó su poder puede darle pelea a este dragón que se cree invencible una estupidez para él tiene poder pero nada más. Deida. Creo que se deben calmar dragones ya que si dicen que Meliodas es una amenaza nosotros entonces que somos ya que somos más fuertes y líderes de nuestras facciones dijo la deida tocando puntos de una vez no mal piensen las facciones aún. Los demonios y ángeles estaban serio pero Alexandra dejó salir su aura igual solo un poco por debajo de Naruto pero superior a Meliodas y los arcángeles. Opis se calmó ya viendo que el aura anterior no era nada comparada con estos cuatro que estaban por encima de su poder. Rojo igual se calmó aunque últimamente se ha estado sintiendo un poco débil no sabe por qué además que Estead se ha distanciado de él algo que le duele. Isari. Esto porque la ciudad está destruida pregunto la dragona llamando la atención de todos y una pelirroja y pelirrojo. Rías. Isari. Ikari dijo la pelirroja yendo donde las hermanas que se colocaron serías algo que ignoró y las iba a castigar por preocuparlas. Rías. Donde estaban pregunto la pelirroja sería a sus piezas. Isari. No te importa perra le dijo sería la castaña sorprendiendo a la pelirroja y su séquito como algunos demonios del lugar ya que ella no era así. A que no. Isari porque le hablas así a Rías dijo la demonio sería. Ikari. No te importa cómo le hable mi hermana y de una le decimos ya no somos de su séquito no somos más esclavos de ustedes le dijo sería sorprendido a todos los que la conocían. Sirchez. Que dijo serio el pelirrojo. Isari. Como escuchaste somos dragones no sirvientes de demonios y menos de basura como ustedes que asco el haber servido a la casa gremori. Me desagradan criaron a una puta mimada y caprichosa niña que me dejó morir para reencarnarme y niña si porque aún no ha madurado tiene cuerpo de mujer pero mentalidad como decirlo si retrasada dijo la castaña sonriendo con una sonrisa de superioridad desencajado a todos los que la conocen y se escuchó una risa cerca que le dio miedo a un pelirrojo. Naruto. Ah vaya eso no lo sabía dijo viendo el cuerpo de Rías. Naruto. Pero si tiene mentalidad retraída es una estupidez ya que están criando demonios inútiles si no tienen el poder para respaldar su arrogancia dijo enojado algunos herederos y algunos patriarcas tenían vergüenza porque aci criaron a sus hijos mimándolos en todo. Alexandra. Veo que ya todo está resuelto nos vamos dijo la diosa a todos. Elohim. Espera tenemos que hablar de lo sucedido aquí y además porque mandas yo soy el representante de los ángeles y líder del cielo dijo el dios. Alexandra solo le tembló la ceja y apareció frente al dios que le vio igual pero al ver los ojos de Alexandra se paralizó. Alexandra. Soy tu superior y lucharemos ya que me haré cargo de todo dijo la diosa sería. Deidad. Está decidido dijo la deidad cerrando el pacto sin esperar respuesta de Elohim. Rías. ¿Qué dijiste? le dijo enojada con su poder de la destrucción a su alrededor mientras veía a Isari que no retrocedió es más se puso frente a ella con sus rasgados verde viéndola. Isari. Lo que escuchaste tomate le dijo con burla en su voz. Zeusticus. ¿Qué crees que haces te revelas a tu rey? dijo el demonio serio. Ikari. No se revela ya que no somos demonios. Ella ahora es una dragona completa y digamos que yo una mitad dragón dijo dejando callado al gremori. Ajuka. ¿Cómo dijo el peliverde serio a la castaña? Ikari. ¿Cómo que le pregunto? Ajuka. Tú no tienes las piezas no las siento en ti. Le dijo serio sorprendido a todos. Ikari. No necesitas saber solo que no somos demonios. Le dijo sería. Serafai. Entonces si no nos sives serás encarcelada por revelarse a sus superiores y conspirar contra ellos. Dijo la Mahou. Sería dando un paso adelante pero Meláscula le bloqueó el camino. Meláscula. Niña si trillo que tú no lo haría ya que a Naruto no le gusta que toquen lo suyo. Dijo con una sonrisa viéndole. Serafai se sorprendió. Serafai. No me digas que intento decir la demonio. Meláscula. Si son mujeres de Naruto. Kun dijo la demonio dándole el ultimátum ya que en si es si la tocan se mueren o peor serán torturados muy cruelmente por traicionar a sus líderes. Apareció un círculo mágico en el lugar. Del cuales salieron Kanae, Gelda y Elizabeth. Kanae. MMM porque están todos reunidos pregunto una pelí negra ojos muertos viendo el lugar. Derieri. Basura dijo con Kanae entendiendo. Elizabeth. Y Naruto dijo buscándole con la mirada y lo vio cerca de los ángeles y fue hacia ellos. Elizabeth. Naruto sama dijo la diosa llegando donde Naruto y abrazándole mientras Meliodas le vio tristemente pero no más la dejaría ser feliz pero el no notó la mirada de Celestia y Gabriel que le veían preocupadas aun que Celestia en si estaba enojada y veía a Naruto con curiosidad. Naruto. Oh Elizabeth ya terminaste tu entrenamiento le pregunto ignorando a todos alrededor. Elizabeth. Si Naruto sama luego le muestro mis resultados le respondió abrazándole al demonio. Sariel. Pero si es la traidora dijo el arcángel llamando la atención de ambos. Elizabeth. Oh Sariel pensé habías muerto respondió la diosa inocentemente haciéndolo enojar. Sariel. Ya quisieras dijo enojado sacando parte de su poder pero una mirada de su madre lo calmó haciendo sonreír a Elizabeth. Naruto. Vámonos y Alexander nos vemos mañana se decidirá el gobernante del inframundo dijo serio desapareciendo del lugar con sus mujeres y mandamientos luego le siguieron los ángeles y así cada líder solo quedando los maous y herederos y una rías enterrada de cabeza comiendo arena cortesía de Isar y antes de irse. Alexander. Arreglen esto dijo el demonio con la mirada oscurecida desapareciendo del lugar. Sirchez. Creo que esto no podría empeorar dijo el demonio sin saber lo que llamó. XXXXXXX. Viste su poder lo necesitamos para hacer más fuerte nuestro ejército con su sangre. Si solo tenemos que esperar bajen la guardia. Como usted diga a Lucifer Sama. Fin del capítulo. Capítulo 25. Inframundo. Ciudad Lilith. Vemos a dos de los pecados capitales en una cantina. Pan. Esto apesta dijo el peliplata mientras bebía. King. Ni me lo digas las cosas no son lo mismo estamos juntos y pareciera que no Merlin ya no se nos acerca. El capitán mantiene solo y no deja que se le acerquen. Escanor detrás de Merlin y Diane. No sé dónde está decía el hada borracho llorando. Pan. Ay ay decía el pecado bebiendo más. King. Van no le harás caso a mí o le pregunto curioso el hada colocando serio al pecado. Pan. Es una niña además no busco una relación sólida y menos con la hija del gobernante del inframundo me harían que me casara con ella dijo el peliplata mientras seguía bebiendo y ve que se le acabó la cerveza. Pan. Pan. Camarera otra dos por aquí dijo a una joven quien asintió al pedido. King. Pero ella se ha mostrado interesada en ti además es hermosa no sabes lo que daría porque Diane me amara dijo el hada volviendo a llorar mientras un perro le lamía la cara al hada que no soporta el alcohol. Van se quedó pensando lo dicho por el hada y la verdad tenía razón porque no darse una oportunidad la chica le llamaba la atención mucho pero él no se quería casar aún era muy joven pero puede que ella no siempre le espere pensó el pecado en su mente se dijo ir a visitarla tal vez esté durmiendo o no pero su visita tal vez la haga feliz. Pan. Vamos te dejo en tu casa llorón dijo el pecado cogiendo de la camisa al hada dormida y montándosela en el hombro mientras salían del bar. XXXXXXXXX. Castillo. Lucifer. Vemos en el balcón del castillo a la segunda hija del rey demonio Alexander esperando a alguien. Me esperaste mucho dijo una voz. Mío. No acabó de venir dijo con sarcasmo si la tenía esperando hace 20 minutos hay con el frío del inframundo. Mío. Dime para qué me citaste aquí Naruto y por qué te demoraste dijo la demonio sería. Naruto. No puedo hablar con mi sobrina dijo el demonio rubio con su gabardina de siempre y una sonrisa de lado sin su marca. Naruto. Y lo de la demora tenía que complacer a mis mujeres le dijo simplemente sin importarle decir que acaba de terminar de mantener relaciones sexuales y por eso era la demora. Mío le vio seria y procedió a ignorar lo dicho ahora por el rubio. Mío. Bueno que querías hablar y que sea rápido tengo sueño dijo la demonio. Naruto. Solo te quería preguntar el por qué mantienes tan enojada en mi presencia te incomoda le pregunto curioso ya que siempre le ve con un ceño fruncido. Mío se sorprendió un poco por la pregunta pero le respondió. Mío. Tu aura me incomoda y tu mirada muerta igual además has lastimado a alguien a quien quiero dijo la demonio sería. Naruto. Ya veo yo no puedo cambiar como soy lo siento pero me da igual lo que pienses y a quien lastime según tu pregunto sin saber. Mío se tensó un poco por sus palabras y respondió. Mío. A Ban Kun dijo la demonio al rubio. Naruto hizo un recordar intentando saber quién era ese Ban. Mío. Con el que luchaste hoy el peliplata uno de los pecados capitales le respondió al notar que ni sabía quién era Ban. Naruto. Ah ya me acordé dijo recordando al peliplata de antes aunque se le olvidó él no tenía por qué recordar a una basura. Naruto. Pero por lo que se no te ha prestado atención dijo el demonio acercándosele a ella que le vio sería. Mío. No me importa y ganaré su amor le dijo la demonio con determinación. Naruto. Suenas como una humana le dijo ya estando frente a ella. Mío. No importa dijo y se iba a dar la vuelta para irse pero escucho a Naruto hablar. Naruto. Mío por qué mendigar su amor porque sé que eres tú la única enamorada. Yo sentí el aura de él con otras. Eso quiere decir que se ha costado con muchas decía el demonio a la demonio que bajó la cabeza en tristeza. Naruto. ¿Por qué ser una de tantas? Eres una demonio superior. No deberías andar tras nadie. Deberías ser feliz con alguien que te quiera y te haga sentir amada. Eres joven debes disfrutar tu vida. Tal vez el amor que sientes por él es pasajero. Le dijo serenamente y ella se enojó. Mío. Dices que mi amor es. No termino de decirle al ser besada por el rubio que agarró su cintura apegándola a él mientras ella intentaba separarse pero se dejó llevar al ser su primer beso y primera experiencia. Quería más de eso y le agarró los hombros y Naruto comenzó una lucha de lenguas con ella que estaba temblando un poco mientras el por el rabillo del hombro de mío notó a un peliplata que les veía y sonrió internamente mientras el peliplata se quedaba ahí parado viendo. XXXXXXXX. Momentos antes. Pan. Si que no puedes resistir el alcohol dijo el pecado mientras tiraba a una cama alada dormida y le tiraba una manta que le tapara mientras salía de la habitación. Van la aire a visitar tal vez no sea tan malo el casarme pensaba el pecado llegando al castillo lucifer ya que el otro estaba destruido por la lucha contra el demonio rubio algo que lo enojo era que ese demonio le humilló y ni un rasguño le hizo por esa cosa morada que le cubrió. Van llegando al lugar cruza por el jardín y cuando iba a saltar al balcón de la habitación de la mujer con la que se daría una oportunidad la ve besándose con el rubio. Van. No son familia pensó el pecado sintiendo un poco de dolor en su pecho sin saber por qué y no podía apartar la vista de lo que veía. XXXXXXXXX. Naruto rompe el beso con la demonio sonrojada que ocultó su cara en su pecho. Naruto comenzó a hablar mientras ella escuchaba. Naruto. Como una demonio debes tener orgullo y dignidad hace rato que estás tras él demostrándole que lo quieres y él no acepta ninguno de tus avances no te merece le dijo el rubio que por encima de ella veía al peliplata abajo. Mío. Y tú si dijo en un susurro bajo. Naruto. Que le pregunto no escuchando lo que dijo. Mío. Tú si me mereces le pregunto curiosa la demonio que alzó su rostro con algunas lágrimas ya que las palabras de Naruto eran la verdad pero aún le dolía. Naruto. No sé la verdad no siento nada entonces no te puedo responder pero si quieres estar conmigo no objetaré nada y serás mi mujer pero yo tengo objetivos que no te gustarán dijo el demonio sinceramente. Mío. No importa dijo la demonio besándole ya que se quería sentir querida un poco al menos y también quería seguir experimentando este nuevo sentimiento ya que sentía que su corazón se quería salir además de que respiraba acaloradamente sintiendo un poco de excitación. Naruto le correspondió sin importarle el peliplata abajo que no se daba cuenta que algo escurría de sus ojos. Mío. Vamos adentro le dijo la demonio al separarse. Naruto. Que rápida le dijo el demonio con una sonrisa. Mío. No es eso dijo en un puchero y después sonrió un poco. Naruto. Entonces le pregunto mientras la sostenía más cerca de él. Mío. Hazme compañía hoy le dijo con un sonrojo a Naruto quien sonrió y vio abajo al peliplata verle y le guiñó un ojo en forma de burla. Naruto. Claro porque no dijo alzándola ni colocándola en sus brazos mientras ella lo abrazaba del cuello y entraron besándose sin ella notar al peliplata abajo que solo se quedó ahí. Kesat pero ella no esperará toda la vida. XXXXXXXX. Olimpo. Sala de reuniones. Y Sarts. Bueno entonces cuantas diosas han tenido a los hijos de Naruto pregunto la dios del Olimpo al mandar a Zeus y demás dioses que se opusieron al tártaro a ser torturados por los titates para que le sirvan a Naruto y de ofrenda le dieron a quienes los encerraron. Hestia. Hasta ahora siete diosas y dos santas fueron las únicas en ser impregnadas y tener a los hijos de Naruto que ya tienen 15, 7 y 5 años sus madres pararon su crecimiento acelerado por orden de Maya que igual está embarazada pero aún no muestra indicios de parir ya que quiere el camino largo dijo la diosa con una sonrisa. Y Sarts. ¿Quiénes son las embarazadas además de yo que mi hija anda visitando a Artemisa? Preguntó la diosa para hacer un recuento de quienes podrían pelear apenas Naruto las quiera en el campo de batalla. Hestia. Bueno las que tuvieron hijos son Hera, Afrodita, Peserfone, Artemisa, Atena, Eris, Discordia esta es la diosa más bella del Olimpo, Demeter y usted y Sarts le dijo el nombre de todas las diosas que tuvieron los hijos de Naruto que es su amo. Y Sarts. Y las santas le preguntó curiosa mientras en una bola de luz veía a las hijas de Naruto que todas eran mujeres. Estia. Las santas solo fueron Medusa y Eva quienes fueron las afortunadas de tener a sus hijas ni yo quedé embarazada dijo la diosa con lágrimas falsas ya que volvería a practicar embarazarse cuando su amo quiera. Y Sarts. Eva quienes le preguntó curiosa la diosa. Estia. Es esta le dijo mostrando una imagen de una mujer hermosa. Y Sarts. Es hermosa dijo la diosa viendo a la santa Eva y Medusa. Estia. Igual Medusa y su hija ya que fue la única en dejarla crecer hasta tener 15 años le dijo la diosa mostrando a madre e hija. Y Sarts. Ya veo hay que presentarle su hija a Naruto pero aún no tiene una pelea por el liderazgo del inframundo le dijo la diosa con una sonrisa. Estia. ¿Quién fue el estúpido? Le pregunto con gracia ya que es una estupidez pelear con alguien que puso a comer tierra a los anteriores dioses del Olimpo como si nada. Más. Y Sarts. Su hermano Alexander Lucifer le dijo la diosa y Estia le vio como si fuera una broma. Y Sarts. Sé lo que piensa y si él salió del lado de su madre si ama tal peligro le dijo y las diosas se quedaron riendo. XXXXXXXX. Es de Ad-chan vamos a pelear dijo una rubia con una espada en mano. Es de Ad. Ahora no dijo la dragona intentando crear un círculo mágico al inframundo para ver la pelea de su amada y no va a verlo allá ya que estará rojo y no quiere le dañe el rato con que vuelva con él. O nunca pensé te negarás a una pelea dijo sorprendida la rubia. Es de Ad. Veré una pelea ahora. Quetzalcóatl le dijo a la mencionada que se acercó con interés a su lado y vio el círculo que creo. Quetzalcóatl. Demonios dijo curiosa. Es de Ad. Si le respondió sin más. Quetzalcóatl. Y no me dirás por qué tu aura parece combinada con alguien y no es rojo. Ochan le preguntó con una sonrisa y curiosidad a Es de Ad que no se inmutó. Es de Ad. No te importa le respondió sin darle vuelta al tema. Quetzalcóatl. Que maladijo haciendo un puchero mientras veía al círculo mágico que mostraba a dos personas en él y un rubio hermoso según ella con esos músculos y ese pecho pensaba la dragón con una sonrisa pervertida que Es de Ad ignoró. XXXXXX. Inframundo. Las cosas en el inframundo estaban movidas el porque corrió rápidamente la voz de la pelea de los hermanos primero el día anterior con una parte de la ciudad principal lili destruida por la pelea de naruto el progénito del rey demonio contra melodías capitán de los pecados capitales uno de los demonios más fuertes del inframundo que fue casi derrotado en una forma poderosa nunca antes vista y aún así no le pudo hacer frente al demonio que parece de unos 18 años que salió sin ningún rasguño. Y hoy la pelea de ese mismo demonio contra su líder Alexander Lucifer por el liderazgo del inframundo las cosas estaban movidas y las apuestas no se hicieron esperar y quien patrocinaba la lucha era el rey demonio que a su lado estaban sus hijas Miyu, Riz, Sasa y Meliodas los cuatro hablaban cosas que no escuchaban y los patriarcas de los pilares hablaban animadamente con otros y trataban de conversar con los altos de la casa Lucifer para ganar una buena vista de ellos y alguna ayuda. Los herederos se veían no con muy buenos ojos entre ellos y sus séquitos menos y una pelirroja entre ellos que observaba un lugar vivo reservado para lo mejor en el cual ella no estaba a sus ex piezas dos castañas que le sacaron el dedo al conectar sus miradas aún estaba enojada con ellas por irse de su nobleza pero ya arreglaría ese problema. ¿A qué no? Rías porque estás enojada pregunto la mitad caída con curiosidad y la pelirroja apuntó a un lugar donde vieron a las castañas y Oudo con Lilith la esposa de Lucifer Sama y sus hijas y ahí entendió el enojo de su rey. ¿A qué no? Rías no podemos hacer nada contra ellas están muy unidas a los altos mandos del inframundo además se hicieron mujeres de Naruto Sama ese demonio guapo dijo la caída con una sonrisa pervertida recordando al rubio. Rías lo sé por eso lo haré de mi lado y ellas tendrán que volver a mi nobleza y ser mis piezas dijo la demonio convencida de poder seducir al rubio. A que no no le prestó atención a su rey al estar en sus fantasías. Sairaork. Naruto es un demonio poderoso que ha puesto de cabeza al inframundo con su sola mención pensó el demonio. Lady Agares. Naruto Sama es joven tal vez lo deberíamos visitar para ver si acepta un compromiso con nuestra hija. Lord Agares. Si lo logras mujer soy tu sirviente es el demonio que anda en boca de todos mis amigos ya piensan en ofrecerle sus hijas en matrimonio. Lady Agares. No si me adelanto dijo la demonio con determinación a mostrar los activos de su hija sin saber lo que le espera al intentar visitar al demonio rubio. Lady Fonix. Tal vez deberíamos comprometerle con Ravel hacia el vida al joven y Oudo pensó la matriarca Fonix. XXXXXXXXXXXXX. Rey demonio. Bueno he aquí el día que se decidirá al gobernante de los demonios al verdadero quien no muera o quede en pie dijo el demonio llamando la atención de todos mientras todo el lugar guardaba silencio y la pelea era transmitida a todas las facciones por orden del consejo demonio que quedaron al no ir a la reunión de los jóvenes demonios a perecer. Rey demonio. Hoy se enfrenta Naruto mi primogénito contra Alexander Lucifer mi otro hijo dijo el demonio fuerte y claro. XXXXXXXXXXX. Grigori. Azazel. Bueno veremos de que está hecho el demonio rubio dijo el caído. Penemue. ¿Crees Alexander le gane? Pregunto curiosa la caída. ¿Vara quién? ¿Por qué lo dices Alexander es fuerte a lo mucho el rubio? Y le hace un rasguño dijo el caído sin saber. Penemue. Ah que gracia me das Barakiel pero ese demonio no es normal él es diferente dijo la caída. Sería viendo mediante una televisión todo ya que las facciones no podían ir porque esto era solo de demonios. Además no había cupos y puede que las cosas resulten catastróficas si el líder demonio cae y las otras facciones hay puede suceder de todo. Cocabiel. Le dan mucho crédito al niño dijo el caído con una sonrisa y todo. quedó en silencio a ver a los luchadores. XXXXXXXXXX. Cielo. Deida. Interesante dijo la diosa con todos los ángeles, serafines y arcángeles que mediante un círculo mágico veían la lucha que se librara. Alexandra. ¿Qué estupidez la de ese demonio dijo la diosa sería? Celestia. ¿Por qué lo dices hermana? Pregunto mientras todos prestaban atención y los arcángeles sabían ya la respuesta. Alexandra. Yo y madre somos las únicas que podemos hacerle frente al poder de Naruto dijo la diosa dejando la sala en silencio. Elohim. Tan fuerte es dijo impresionado. Alexandra. Si no se te olvide nuestra lucha hermanito dijo la diosa con una sonrisa al dios que trago grueso. XXXXXXXXX. Yasaka. Tal vez si se vuelve líder de los demonios acepte un matrimonio arreglado pensó la yokai. Amaterasu. Yasaka. Yasaka dijo la diosa sacando de sus pensamientos a la yokai que se sonrojo y le prestó atención. Yasaka. Perdona Amaterasu Sama que decía le pregunto ya recuperada de su aturdimiento. Amaterasu. ¿Quién crees que gane? Pregunto curiosa la diosa. Yasaka. Aún no se dijo la yokai viendo la pantalla. XXXXXXXXX. Saber. Naruto dono dijo la humana sería viendo la televisión. Gilgamesh. Ya comenzó hermana pregunto un rubio que llegaba con palomitas. Saber. Apenas va a comenzar dijo viendo la televisión. XXXXXXXX. Inframundo. Campo de batalla. Naruto. No pensé vinieras dijo serio Naruto que tenía su gabardina morada y una mirada neutra. Alexander. Mi orgullo no me dejaría huir además siempre quise probarme contra ti al escuchar tus hazañas dijo el demonio invocando una espada algo que Naruto imitó. Naruto solamente suspiró. Naruto. Esto terminará rápido dijo el demonio. Alexander. No lo creo dijo activando una marca similar a la de medidas en fase 2. Rey demonio. Comiencen dijo. Alexander desapareció de su lugar apareciendo a un costado de Naruto intentando cortarle a la mitad pero Naruto le bloqueó sin voltearse. Naruto. Eso es todo dijo tranquilamente el demonio. Alexander. Esto es el comienzo dijo lanzándole ataques de oscuridad a Naruto que esquivaba tranquilamente dando saltos con su espada en mano. Alexander. No me subestimes dijo sintiendo humillado por la facilidad con la que Naruto erudiva sus ataques. Naruto. No lo hago y por eso atacaré para mostrarte mi respeto al no huir de mi dijo desapareciendo del lugar apareciendo a espalda de Alexander conectando una patada mandándolo adelante a chocar con una pared del estadio. Naruto se quedó en su lugar viendo el lugar donde yace el demonio. Alexander salió del agujero con su mirada perdida y con su marca cubriéndole el cuerpo. Alexander creó unas garras de oscuridad y se lanzó contra Naruto. Naruto. Que estupidez perdiste el control de tu oscuridad dijo y cuando Alexander venía a él a gran velocidad lo interceptó en el camino cogiéndolo del rostro y estrellándolo contra el suelo creando un cráter pero no terminó ahí ya que rodeó su mano de oscuridad activando su marca y dijo. Naruto. El blase dijo lanzándole llamas oscuras al demonio que estaba en el suelo que comenzó a gritar. Alexander. A.A. gritaba el demonio al sentirse quemado con unas llamas potentes perdiendo su oscuridad por el dolor. XXXXXXX. Todos veían estos serios y los demonios sorprendidos porque la pelea acabó tan rápido y el rubio ni sudo. Lilith, Mio y Moka no se inmutaron al escuchar los gritos de su padre y esposo. XXXXXXXX. Alexander. Para las duelen duelen mucho dijo el demonio con los dientes apretados intentando no seguir gritando por el dolor mientras se retorcía en el suelo. Naruto solamente le vio y apagó sus llamas y lo agarró del cuello mientras le veía fijamente. Naruto. Cero dijo disparando su ataque a quemarropa. Todo el lugar estaba en silencio por lo que estaban viendo ahora mismo y era el cuerpo de su líder caer a manos de su hermano con un gran agujero en su pecho. Fin del capítulo. Capítulo 26. XXXXXXXX. Inframundo. Estadio. En el estadio del inframundo había un gran silencio y no era para más los demonios habían visto caer a su líder en una batalla uno contra uno pero no se podía llamar batalla a esta masacre uniletar el donde el demonio rubio manejó el campo por un amplio margen y salió de él sin un rasguño y de paso humillando a su líder que se creía era el más fuerte junto a Meliodas y eso sin desatar su verdadera forma y se preguntaban los demonios más viejos porque no uso todo su poder. Mientras las personas en el estadio seguían con su cara de shock se escuchó una voz que todos escucharon por el silencio. Naruto. La debilidad es un pecado y vaya que mi hermano peco dijo Naruto con una sonrisa burlona sin importarle que acaba de matar a un familiar. Rey demonio. Aplaudan a su nuevo líder quien los dirigirá a la grandeza dijo el rey demonio en alto para que todos escucharan atrayendo la atención a él y los demonios comenzaron a aplaudir pero con caras tensas algo que Naruto percibió en ellos el temor y le parecía una estupidez. El rey demonio vio a Naruto y le asintió dándole a entender que estaba orgulloso de él y como no ni una sola vez le ha decepcionado y es su hijo más fuerte y despiadado de todos. XXXXXXXXXX. Salabip. Serafall. Que vamos a hacer ganó Naruto-sama tal vez sea un tirano les dijo maú a sus amigos. Sirchez. No sé la verdad no lo conozco mucho y si los civiles comienzan una huelga o porque es muy joven o no lo aceptan seguro que a él no le importará matarlos aún que reduzca el inframundo dijo el pelirrojo tenso. Fallbium. Como lo sabes pregunto serio. Sirchez. Si mató a un familiar que fue en su contra porque no matara simples demonios que se le opongan y no son nada de él. Le pregunto y le dijo el pelirrojo con puro sarcasmo en su voz. Ajuka. Solo esperemos no cambie el sistema de vida de los demonios. Sería problemático y se podría dar una guerra civil dijo el peliverde. Sirchez. Una masacre dirás mira del otro lado dijo el pelirrojo apuntando a unas personas. Ajuka entendió cuando le mostró a las personas y volteó su mirada rápidamente no le notarán y habló en voz baja. Serafall. Los mandamientos dijo con una mirada sombría. Sirchez. Antes que le causen problemas a Naruto-sama ellos se encargarán dijo el maú pelirrojo resignado a servirle a su nuevo rey. Serafall. Pero él no sigue las reglas establecidas antes de la reunión. Se vio que era un patán que no respeta dijo la pelinegra racia a aceptar al demonio pelirrubio por alguna razón. Serafall. Vaya si quieres que la casa citri desaparezca porque tú por alguna razón estúpida lo atacaste pues fue un gusto amiga el conocerte. Le dijo Sirchez en tono serio. Él ya tenía mucho con intentar ser arrogante solo por ser un super demonio y peor con la persona equivocada que le mostró que él no era nada a decir verdad. Se ganó su respeto por su poder y los puños que le dio. Ajuka vio que su amigo algo cambió en él. Ya no había esa poca arrogancia que antes poseía por ser un demonio prodigio tal vez la paliza que le dieron o bajaron de su estado intocable pensó. Serafall se quedó callada apenas le tocaron la realidad. Si ella se revelará no solo ella pagaría los platos sino también su familia y su querida Sotan la maú. Pasó a reflexionar. XXXXXXX. Mientras todos tocaban sus puntos que podían sucederles con su nuevo líder se escuchó una gran explosión en el estadio destruyendo uno de los balcones donde estaban los cuatro mal que de repente aparecieron en el estadio y se siguieron escuchando explosiones fuera y dentro del estadio. Naruto levantó una ceja en curiosidad. Lo estaban atacando en el inframundo. Era en serio. Sirchez. Serafall, Ajuka, Fallvium ayuden a evacuar a todos. Yo me quedaré de apoyo a Naruto. Sama dijo el pelirrojo y los tres asistieron ayudando a evacuar a los civiles y herederos con los pecados igual. Naruto solo dio media sonrisa desde su lugar por lo dicho del pelirrojo que estaba parado frente a él en pose de defensa. Naruto vio a su hermano Alexander su cadáver tendidos y cambió sus ojos a su majekio Sharingan. Naruto. Amaterasu dijo rodeándolo de llamas negras reduciéndolo a cenizas sin saber que era grabado. XXXXXXXX. Amaterasu. Lo viste Yasaka-chan dijo la diosa sorprendida. Yasaka. Él dijo Amaterasu tendrá algo que ver con su poder le preguntó la yokai. Amaterasu. No sé pero si o si me responderá y que son esas llamas dijo la diosa sería. Yasaka. Vamos a ayudar a los demonios parece que son atacados dijo la yokai a la diosa. Amaterasu. Si no piden ayuda no podemos entrar a su territorio. Tiene nuevo líder puede que de un cambio a la alianza. Además no se nos comentó su lucha si aceptaremos o algo por el estilo. Así que también puede cambiar los acuerdos y tratados que teníamos con su nueva adicción de rey dijo la diosa. Sería tocándole puntos importantes a la yokai que entendió puede ayudar pero causaría más problemas de los necesarios. XXXXXXXXXXX. Qué mal hermano eres al no darle un entierro digno dijo una voz que apareció en el campo de batalla con diversión. Sirchez. ¿Quién eres? dijo dando un paso al frente mientras un aura intensa roja lo comenzaba a rodear. Yo soy Cao Cao dijo el recién presentado Cao Cao. Sirchez. Ya veo portador de la true longinus dijo el pelirrojo serio. Cao Cao. Ah si demonio sano debería decir uno de los cuatro mao dijo el pelirro. Naruto. No sé si eres muy inteligente o estúpido humano en atacar mi reino dijo Naruto con voz tranquila llamando la atención de Cao Cao que se puso serio. Cao Cao. Y lo dice el demonio que mató a su hermano debilitando el inframundo dijo mientras escuchaba las explosiones alrededor. Naruto. Solo saqué la basura de un lugar en el cual estorbaba dijo moviendo las manos en una de más y desapareció del lugar y Cao Cao no lo vio desaparecer. Se tenso visiblemente al sentir una mano en su hombro por lo cual volteó rápidamente y intentó empalar al que se colocó tras el intento porque vio su mano vacía sorprendiéndole. Escuchó una voz nuevamente en el lugar anterior y vio al demonio rubio en su lugar con su lanza en mano. Naruto. Vaya lanza es fluida interesante me gusta dijo el demonio maravillado por la lanza en su mano. Cao Cao. Devuélveme la no la ensucies con tus manos demonio dijo el peli negro enojado mientras un pelirrojo estaba impresionado. Sirchez. Mierda no lo vi moverse pensó el pelirrojo sudando frío frente semejante demonio ya que la palabra monstruo le queda corta. Naruto solo colocó la lanza en su hombro como anteriormente la había colocado el humano y cambió sus ojos a unos rojos con tres comas y exclamó. Naruto. Tsukuyomi dijo el demonio pelirubio tranquilamente Sirchez no entendió y volteó a verle y quedó sorprendido por los ojos antes verdes ahora rojos como la sangre con tres comas y se preguntó qué era eso y por qué mencionó al dios y luego volteó a ver al peli negro paralizado apretando los dientes y no se podía mover por lo que veía y todo mientras era grabado por un demonio que no dejó de grabar las hazañas de su nuevo líder mientras sus trabajadores grababan afuera. Naruto. La verdad estas razas o facciones salieran más retrasadas meterse con un demonio dijo Naruto con una sonrisa burlona mientras de un salto se colocaba al lado del peli negro que estaba arriba del estadio destruido y veía asia fuera como eran atacados por monstruo y dragones por lo que veía los mandamientos y pecados los iban dismando y vio cinco picos de poder y unos dragones oscuros que peleaban contra la Sekiryute y el Akuryuko por lo que vio desde su lugar y Sirchez se coloca a su lado viendo lo mismo y pregunta. Sirchez. Sus órdenes Naruto-sama dijo el pelirrojo. Naruto. Ve a apoyar a que evacuen y los capturados me los reportaran a todos y los ponen en buenas condiciones yo seré quien decida qué hacer con ellos falta uno o incumple mi orden y digamos que algunos la pasarán mal comenzando por ti fui claro dijo Naruto viéndole. Sirchez. Ay Naruto-sama respondió y desapareció en un círculo mágico. Naruto. ¿Qué haré contigo? dijo transportando al humano a una mazmorra mientras soltaba lágrimas antes de desaparecer tal vez será su desesperación pensó Naruto cambiando sus ojos mientras su cuerpo liberaba rayos y su Susanoo comenzaba a crecer llamando la atención de todos en el campo y no que decir de los dioses dragones hay siete dioses dragones y rojo es el más fuerte de ellos les aclaro. Naruto seguía aumentando su aura que ahora los dragones malignos y los monstruos en todo el campo miraron a su dirección. XXXXXXX. Jeane. Que haya no era donde está atacando Kau Kau. Se preguntó la rubia con incredulidad viendo la mancha morada con rayos que comenzaba a emitir un aura de muerte que la estaba incomodando. Leonardo. Al parecer se encontró con un monstruo dijo el portador de la Longinus Anihilation Maker. Heracle. Si dijo el gigante musculoso con la boca abierta sintiendo el vasto poder. XXXXXXXX. Kronkruach. Vaya quien liberará tal poder se preguntó la dragona sintiendo que era demoníaco y otra energía extraña que provenía de aquel ser. Grendel. Lo que sea no podrá con nosotros dijo el dragón con arrogancia. Isari. Ah creen que podrán con mi Naruto que broma dijo la Sekiryutei que estaba algo herida y agotada de pelear con dichos dragones aunque haya entrenado con Naruto aún no alcanzaba un gran poder. Grendel. Nadie te pregunto niña dijo lanzándole su garra para intentar atravesarla. Vali. Isari gritó el peliplata intentando oír ayudarla pero varios monstruos se metieron en su camino. Que se haga a la luz se escuchó una voz y una luz impactó al dragón que sobrevolaba en la espalda mandándolo al suelo por dicho poder. Isari. Elizabeth dijo la dragona mientras la diosa apareció frente a ella curándola. Elizabeth. Atenta a tu entorno y a Naruto no le gustan las mujeres débiles. Le reprendió la diosa a la dragona quien asintió. Isari. Lo siento dijo y equivaron un ataque de un dragón mientras Elizabeth era rodeada de un aura brillante intensa que si un demonio se le acerca en ese estado sería hecho cenizas. Isari. No me quedaré atrás no seré débil grito la castaña mientras un aura verdosa la rodeaba y seguía creciendo. Isari. Vamos drag escalemos a la cima al lado de Naruto grito la castaña mientras su gema parpadeaba en poder que emitía llamando la atención de todos igual por los tres grandes picos de poder que se dejaban sentir. Drake. Mostremos el poder del dragón emperador rojo que llegará a la cima voz decía el dragón sin parar. XXXXXXXX. Meliodas. ¿Qué poder? decía el demonio sorprendido que con su marca activa estaba eliminado a los monstruos fácilmente. Van. Eso es real decía el peliplata tragando audiblemente. King. Sí y decía solemnemente mientras pudo sentir otro pico de poder. XXXXXXXXXXX. Kanae. Creo que me toca demostrarles porque soy la primera mujer de Naruto dijo la demonio no sé cómo clasificarla ya que su poder en si no es demoníaco es más del elemento chaot de un yarlote por eso su forma pulpo de miasma mientras dejaba salir su aura sumante oscura y tóxica que daba ganas de vomitar a las personas puras mientras adquiría su verdadera forma que irradiaba malicia por montón que el mismo rey demonio en su lugar viendo todo lo incómodo mostrando su forma en todo su esplendor. Kanae. Salga hijos míos dijo con una pequeña sonrisa mientras una cantidad de monstruos emergían de una masa de múltiples ojos en la cual ella estaba encima. XXXXXXXXXXX. Kronkruach. Es en serio nos venimos a meter con monstruos dijo la dragona ahora asustada. Opofis. Esos poderes están alrededor del primer dios dragón o le superan dijo sorprendido mientras ignoraba a la Kuryuko que estaba a su lado paralizado. Ladón. Bueno fue lo único que pudo decir el dragón. XXXXXXXXXXXX. Si los demonios y los que le atacan estaban sorprendidos no hay que decir más sobre las facciones que estaban sintiendo su poder y las facciones fuera de la alianza ya planeaban como entrar a dicha alianza no vayan a experimentar su exterminio. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sorpresa. XXXXXXX. Naruto. Susanoo completo dijo mientras su Susanoo se terminaba de formar dándole un aspecto intimidante por la electricidad que le rodea. Naruto. Comencemos terroristas han dijo el pelirubio sonriendo. Fin del capítulo. Capítulo 27. Naruto desapareció del lugar en un haz de luz cercenando a todos los monstruos alrededor con su espada de rayos solo se veían un rayo de luz mientras la cabeza de los monstruos caían. XXXXXXXX. Heracle. ¿Qué mierda? dijo el gigante paralizado viendo al gigante morado que aparecía y desaparecía a gran velocidad. Sietfried. Mierda ese monstruo Leonardo invoca más monstruos y el Haberwock para que nos crees una distracción los está matando fácilmente hazle rápido le gritaba mientras luchaba con unos monstruo de ojos que vinieron de frente abrumándole. Leonardo asintió nervioso estaba asustado. Leonardo. Anihilationmaker gritó creando un gran círculo mágico. Mientras el círculo se extendía empezaron a parecer monstruos. Pero apenas entraron al campo de batalla fueron despedazados rápidamente por el ser morado y los monstruos con muchos ojos rápidamente. Leonardo viendo como sus creaciones empezaron a caer entró en pánico rápidamente invocando a Bandersnatch que son 12 anti-monsters que miden más de 100 metros y que se lanzaron a la figura morada intersectándolo. XXXXXXXXX. Minutos antes. Naruto mataba a todos los monstruos que estaban atacando al inframundo fácilmente mientras por el rabillo del ojo observó a unos dragones oscuros observarle y le desestimó por el momento sintió su miedo mientras mataba a los monstruos en cámara lenta los veía venir de todas las direcciones pero aún así no podían hacer nada hasta que algo lo paró algo le agarró una de las piernas del Susanoo no dejándolo moverse y sonrió. Naruto. Así que son diferente dijo Naruto analizando el que le sostenía tenía gran resistencia y vio a otros 11 frente al que parecían analizarlo. Naruto solo alzó la pierna cual le sostenían y la bajó rápidamente destruyendo parte del lugar pero el monstruo seguía aferrado a él y siguió haciendo lo mismo creando estruendos en el lugar mientras era observado por todos ya que los enemigos parecían retroceder sólo para verle. Los 11 monstruos se lanzaron con espadas de rayos contra el Naruto lo notó y movió su pierna en reversa como si fuera a dar una patada y al primero lo chocó con el que estaba aferrado en su pierna mandándoles a volar mientras derrapaban creando grandes daños en el lugar. Naruto con su espada de rayos se movió a su espadas cortando a tres mientras los otros chocaron su espada con la de él mientras uno apuntaba a su cabeza y los otros a piernas y brazos y Naruto creó dos brazos más con espadas envuelvetas en rayos y les apuñaló en la cabeza mientras conducía rayos hacia ellas para que explotaran mientras terminaba de deshacerse de ellos sintió que algo golpeaba su espalda y lo lanzó hacia adelante mientras daba una vuelta alrededor viendo que le golpeó y vio un monstruo de 200 metros casi a la par de su Susanoo más grande era una figura humanoide igual a las que antes pero él sentía el poder. Naruto. ¿Qué mierda es eso? se preguntó viendo al ser que le lanzó un rayo rojo potente que bloqueó con un escudo recién formado que se estaba agrietando pero mandó más poder reparándolo mientras seguía el ataque de un momento a otro el monstruo corrió hacia él con su figura imponente mientras creaba estruendo gigantes por sus pasos hizo una forma de puño que iba a impactar el Susanoo de Naruto mientras éste formaba su marca en su frente lentamente pero el monstruo fue a mandado a volar por un martillazo que chocó contra su cabeza mientras la causante estaba en el antes lugar. Diane. Ya has creado mucho daño es hora de tu derrota decía la gigante balanceado su mazo. Escanor y los demás pecados llegando al lado de Naruto mientras volaban por arte de Merlin. Meliodas. Este es nuestro trabajo hermano si sigues destruirás el inframundo dijo Meliodas con una sonrisa a Naruto. Escanor. Además aquí está el gran Escanor decía el gigante mientras calor irradiaba de él. Diane vio como el monstruo se levantaba y le lanzó un ataque. Diane. Moter Catastrope gritó la gigante dando un martillazo al suelo. Mientras se desprendía el suelo y creaba una gran roca en la cual estaba ella y dio un martillazo enterrando al monstruos que lanzó un rayo de poder destruyendo la roca pero Naruto apareció aún en su Susanoo con su marca activa y una espada hecha de oscuridad con la cual perforó al ser humanoide mientras llamas del purgatorio lo reducúyan a meras cenizas. Naruto. Creo ya terminamos dijo el rubio mientras deshacía Susanoo y dejaba su marca activa. Merlin. Si Naruto dijo la maga descendiendo mientras los demás igual y fue al lado de Naruto y le dio un beso que él correspondió mientras la abrazaba de la cintura. Naruto vio como venían sus dos mujeres y unos dragones que le seguían. Elizabeth. Naruto Sama decía la diosa mientras descendía y corría al demonio rubio mientras Merlin se alejó y ella saltó a los brazos de su amado mientras le besaba mientras Meliodas y los pecados veían todo y Diane que ya se redujo de tamaño veía con interés al demonio rubio que se parecía a su capitán. Elizabeth. Naruto Sama ya he completado mi entrenamiento quiero mi regalo y mi hijo le dijo a lo que todos escucharon. King. Hijo decía con el rostro rojo y sorprendido helada. Los pecados se sonrojaron en su lugar y Escanor cerró los ojos pero sus mejillas estaban algo rojas. Isari que llegó junto a los dragones malignos escuchó eso y fue rápidamente habló. Isari. Yo también quiero un hijo decía la castaña a Naruto. Merlin. Y yo igual Naruto decía la maga sorprendiendo un poco a los pecados. Escanor. Merlin san yo decía el pecado mientras era ignorado. Naruto. No hay problema después de que se arregle este pequeño percance les daré un hijo decía el demonio simplemente mientras veía a los dragones que se escogieron en su lugar su mirada oscura. Kanae llegando al lugar mientras todos la veían por su exótica apariencia hasta los dragones malignos y todos los recién llegados. Naruto la vio curioso por su verdadera forma algo que ella notó y dio una pequeña sonrisa mientras se acercaba a él y le dio un beso mientras todos veían y algunos patriarcas de las casas demoníacas con algo de celos pero se abstenían de demostrarlos. Kanae. Naruto kun alguien vendió al inframundo decía la demonio abrazando a su rubio mientras le acariciaba el cabello. Naruto. Los upu se entraron y se posicionaron fácilmente le decía al oído mientras veía a los dragones que vinieron con Isari. Naruto. Y ustedes son decía el demonio que tenía a Kanae en sus brazos. Kron Kruach. Somos dragones malignos y estamos aceptando nuestra derrota decía la dragona al demonio con la cabeza gacha mientras sus hermanos la imitaban. Fallvium. Creo deberíamos encerrarlos y utilizarlos cuando los necesitemos. Naruto Sama decía el demonio al rubio. Naruto. No pedí tu opinión le dijo llanamente el demonio rubio desencajado al mau. Los demonios y patriarcas estaban algo sorprendidos por la forma en que desestimó una opinión de un mahou rápidamente. Ajuka. Naruto Sama piénselo ellos atacaron el inframundo y griega intentaba decir pero fue callado al Naruto levantar la mano. Naruto. Parecen que no entienden yo soy su rey el líder de los demonios su dios y lo que yo diga se hace no me importan sus opiniones de ustedes ni de nadie y si no les gusta den un paso al frente le dijo Naruto seriamente viendo a todos mientras meliodas y los mandamientos veían seriamente alrededor. Pan. Oe oe eso no es esclavismo o tiranía dijo el pecado serio con los demás asintiendo. Galán. No importa ellos deben seguir a sus superiores aún si es a la muerte dijo el pelirrojo. Sirchez. Pero eso sería volver a la antigua era de los demonios donde uno solo tiene el poder y pueden haber revolución por eso Alexander creó a los mahou para tener controladas las masas decía el pelirrojo serio. Lilith. Si eso era una estupidez que sucedió los demonios se volvieron arrogantes subyagaron a los débiles siendo ellos míseros perros sin poder decía la demonio entrando en la conversación mientras le veían. Lord Gremory. Pero eso solo daría paso a más demonios callejeros nosotros colocamos el balance a nuestra raza decía el patriarca Gremory entrando en la conversación no quería perder su poder político. Naruto. Simple mataremos a los demonios callejeros ya que solo manchan a los verdaderos demonios con su estupidez el clan de los demonios es una raza superior para andarse con la estupidez de andar sentado tras una mesa ganando que poder para subyagar a otros creerte más que tú líder que broma no cometer el error de mi estúpido hermano yo desde ahora les aviso quien se oponga a mi reinado pues que mal para él le dijo y les dio una sonrisa burlona pero oscura que los incómodo. Pan. Capitán decía el pecado serio. Meliodas. Naruto tiene razón ya estoy cansado de esta estupidez. Fue lo único que dijo el demonio dándole una mirada de solzallo a Elizabeth que hablaba con Icarly. King. No lo puede decir en serio capitán acaba de decir abiertamente que va a suprimir a los demonios y los inocentes decía el hada sería. Gloxinia. Ara con que uno de mis descendientes decía un pelirrojo con orejas puntiagudas. Meliodas. Gloxinia decía serio el rubio. Gloxinia. Meliodas dono es un honor tenerlo en mi presencia decía el hada con una sonrisa burlona. Meliodas. No te creas mucho o puedes morir decía el demonio serio. Gloxinia. No creo Naruto-sama antes le cortaría la cabeza decía seriamente el hada. Meliodas. ¿Por qué lo crees? decía el demonio burlón. Gloxinia. Puede que sea su hermano y yo solo uno de sus súbditos pero aquí no soy el traidor le dijo con una sonrisa a Meliodas que solo chesqueo los dientes dándole la razón. King. ¿Tú quién eres? decía el pecado serio. King. Soy Gloxinia el rey hada o ex rey y uno de los diez mandamientos dijo lo primero con un dedo en su mentón y lo último con tranquilidad. King. Rey yada ha decía sorprendido el pecado al demonio quien asintió. King. ¿Pero qué pero pero eres un demonio y por qué hay poco de nosotros y nunca escuche de ti? decía varias preguntas a la vez y se enredaba. Gloxinia. Es mejor que no lo sepas le respondió con una sonrisa y se alejó de ahí solo quería conocer al hada. XXXXXXXXX. Naruto. Sirchev y los capturados y quien invocaba a los monstruos pregunto serio el demonio mientras todos alrededor no sabían cómo sentirse o hacer por lo dicho anteriormente. Sirchev. Los guardias los encerraron en celdas con sellos supresores y el invocador escapó por lo que supimos poseía el secret Gearan y Lation Mackeron a Longinus muy fuerte le dijo a Naruto quien asintió y fue hacia los dragones. Naruto. Presentarse les dijo serenamente como si nada mientras Miyu y Rish llegaban a su lado viendo a los dragones que a su parecer eran seres fuertes y interesantes eso si no contaban a Naruto. Kron. Soy Kron Kruach una dragona malignas decía mientras cambiaba su forma a una humana. Kron. Y ellos son mis hermanos Grendel, Acida Aka, Ladon, Yamata no Orochi, Apofis, Niogor decía la dragona malignas nombrando a cada uno de ellos que asistieron con la cabeza dándose a conocer. Buena presentación pero serán encerrados o eliminados dijo una voz encima de ellos tentando a los dragones porque hay presenten estaban rojo el dios dragón más poderoso de todos y Opis la tercera dios dragón más poderosa de todas. Kron. ¿Qué haces aquí Ouroboros? decía la dragona en un gruñido igual que los otros. Opis. Observando y no pensé tu orgullo fuera tampoco para someterte tú misma y por eso perceras decía la dragona sería creando un ataque en su mano. Kanae. Oopisan le agradecería se abstengan de lo que quiera hacer ellos acaban de pasar a ser propiedad de mi Naruto y a él no le gusta toquen lo suyo decía la demonio con una sonrisa tensando a la dragona ya que le producía mala vibra igual que a la mayoría de ellos. Rojo. Lo siento pero ellos traicionaron a nuestra raza y cometieron muchas fechorías que deben ser pagadas decía el dragón dando un paso adelante ahora si todos los demonios se incomodaron por el aura que estaba emitiendo el dragón era sumamente dominante y poderosa. Naruto Meliodas y Kanae dieron un paso adelante los dos anteriores tras Naruto. Naruto. Creo no me entiendes ellos ahora me pertenecen le dijo el demonio serio igual a los antes mencionados ya que saben que el dragón es fuerte muy fuerte a su parecer. Rojo. Yo no soy como los otros niños decía el dios dragón con Naruto frente a él ambos se veían mientras sus auras incrementaban lentamente. Naruto. Y eso me importa le dijo con burla y su marca extendiéndose diferente a la anterior ya que parecía viva mientras Meliodas entraba a su modo asalto y Kanae dejaba salir su aura. Todos pero todos sentían el ambiente y las cuatro auras chocar las demás facciones la sentían y pensaban que llegaría el fin por algo rojo nunca luchó con nadie pero el demonio frente al de veía muy sereno. Los demonios alrededor de apartaban igual que los mandamientos ya que sabían que no podían hacer nada si comenzaba una lucha. Rish. Veamos quien Kana decía la demonio sería mientras sus ojos rojos veían a su hermano. Merlin. Vaya problema decía la maga sería y algo tensa. Los dragones malignos estaban sorprendidos el demonio rubio lucharía por ello se preguntaron mientras la peli negra estaba sonrojada. Opis. Rubio peligroso decía monótonamente la dragona alejándose del lugar. La aura de los cuatro seguía creciendo sin detenerse mientras el ambiente parecía distorsionarse y quebrajarse por sus auras. Naruto. Entonces dijo mientras humo salía de su boca. Fin del capítulo. Capítulo 28. Inframundo. Las cosas en el inframundo no pintaban bien ya que se podían sentir cuatro grandes auras las cuales desprendían un poder abrazador que si chocaran podrían destruir gran parte del inframundo. Se veía un pico de energía roja que iba al cielo de inframundo con otros tres picos oscuros. XXXXXX. Naruto. Entonces dijo mientras salía humo de su boca y su anjequillo giraba lentamente mientras su marca que parecía viva se extendía por sus brazos y frente mientras liberaba un instinto asesino abrazador. El pelirrojo al frente no parecía intimidarse tal vez era su orgullo o creía tener el poder para estar en igualdad con los tres demonios frente a él que le demostraron que no eran simple palabras de decir que no tocaría a los dragones traes ellos que parecían sorprendidos. Rojo. No quiero luchar demonio pero esos dragones traicionaron a mi raza además mataron a varios dragones inocentes sin nada que ver con ellos solo por no seguirles y demostrar su supremacía sobre ellos los llevaba un tiempo pero esos hermanos son escurridizos pero ahora están frente a mí y los quiero para que paguen dijo el pelirrojo tocándole los puntos del por qué los quería al pelirubio para que entendiera que son un peligro pero él parecía no ceder. Naruto. Digamos que son mi ganancia de su pequeño ataque así que me los quedo dijo con simpleza el pelirubio que veía a rojo con una mirada neutra y parecía de asco por lo que vio. Rojo. Pequeño ataque mira alrededor casi destruyen el inframundo tú eres su líder dejarás morir gente inocente solo por unos criminales dijo rojo ganándose el asentimiento de varios demonios ahí mientras dichos dragones estaban callados hasta que hablaron. Kron. Naruto-san dijo suspirando llamando la atención al pelirubio que le vio desactivado sus ojos y dejando solo su marca viéndole fijamente con sus ojos morados casi rojizos oscuro. Naruto. Que fue lo único que dijo el demonio. Kron. Rojo tiene razón hicimos muchas cosas malas y debemos pagar nuestros errores dijo la dragona en forma de derrota al menos se sintió bien que alguien la protegiera por una vez. Apofis. Pero hermana intentó decir el dragón pero Kron levantó su mano haciéndole callar. Ella iba a caminar así delante pero paró porque unos demonios se pararon frente a ella cortándole el paso. Monspied. Niña uno no se opone a lo dicho por Naruto-sama dijo el demonio tocándose el bigote mientras le veía a la dragona. Kron. Pero que haces decía la dragona sorprendida que más demonios los quisieran proteger. Galán. Cumplir órdenes ustedes le pertenecen a Naruto-sama dijo el pelirrojo tomando la forma de demonio con su armadura. Los demás mandamientos y las hermanas y Oudo se colocaron frente a ellos. Los demonios no sabían qué hacer ni los pecados estaban en sí sorprendidos de que quisieran proteger a criminales sólo porque el rubio dijo que los dragones eran del no entendían y ver a Merlin en el grupo bueno eso sí los desencajo desde la aparición del rubio Merlin parece otra persona para ellos. Escanor. Escanor-sama ayudará a Merlin-san dijo el pecado dando un salto uniéndose al grupo. King. ¿Qué hacemos? decía el pecado al peliplata. Van. No sé qué mierda le pasa al capitán parece que ya no le importan los pecados al igual que Merlin y Escanor está como guardaespaldas siguiendo a Merlin decía el pecado enojado ya que el grupo se estaba disolviendo por ese rubio al cual Van veía con enojo no sabe si por quitarle a su enamorada o separar a los pecados. Mientras todos estaban viendo el tenso ambiente apareció un haz de luz del cual salieron la deidad con su forma de adolescente los arcángeles y Alexandra con algunos ángeles ya que los serafines se quedaron a cuidado del cielo. La deidad y Alexandra descienden colocándose a un costado viendo seriamente al dragón. Alexandra. No creo sea buena idea que los demonios y dragones comiencen una disputa que nos llevará a la guerra dijo la diosa en tono sereno mientras veía a rojo y de reojo a Naruto que veía fijamente al dragón frente a él. Opis desciende y se coloca a un lado de rojo. Opis. Esto no le concierne a los ángeles decía la diosa monótonamente. Alexandra. Yo creo que si dijo la diosa y por lo bajo exclamó. Alexandra. Modgod dijo disparando su aura hacia afuera viendo a la diosa dragona un poco sorprendida ya que ese poder está casi a su par mientras la deidad a su lado estaba serena sabía que podía encargarse de esa dragona no por nada recuperó su poder del reino celestial. Opis. Rojo no creo saldremos bien se luchamos dijo la diosa monótonamente aunque se pudo notar el sudor en su frente. Rojo chan a tu hermana no le gustará que lleves a la raza dragona una guerra solo porque no te dan lo que quieres dijo una voz en el cielo donde aparecieron dos personas por un círculo mágico que sobrevolaban con sus alas de dragón a la intemperie. Rojo. Es de At, que Chacoal dijo viendo a las mencionadas aún que más a la peli azul. Opis. Están protegiendo a unos dragones malignos dijo la loli tocando su punto. Que Chacoalps. Y que por eso enfrescarás a los dragones a una guerra le pregunto sería la diosa. Opis. Ellos intentó decir pero fue cortada inmediatamente al escuchar lo que dijo. Que Chacoalps. A Trixachan no le gustará nada de esto tal vez les dé una paliza dijo la cuarta diosa dragona tocando el punto donde la segunda diosa dragona hermana mayor de Rojo no le gusta interrumpan su paz y menos por una guerra. Opis solo se quedó callada estratégicamente. Rojo. Está bien dijo el dragón suspirando. Los demonios y sus hijos que estaban presentes estaban congelados en un día vieron morir a su líder por su nuevo rey y el mismo día estaban viendo a las deidades más poderosas juntas aún que las habían visto antes. Eso no quiere decir que no les sorprendieran. Rojo se calmó y disipó su aura algo que hizo que algunos soltaran un suspiro. Naruto, Meliodas y Kanae igualmente bajaron sus auras y Alexandra de última aún que Naruto estaba impasible. Rojo. Espero no te arrepientas en tu decisión Naruto-san dijo el dragón mientras sacaba sus alas y se acercaba a las dragonas. Rojo. Es de Ad podemos hablar dijo el dragón a la dragona. Es de Ad. Sobre que dijo la peli azul sería y vio abajo pero Naruto estaba hablando con los mandamientos y luego volvió a ver a Rojo. Rojo. Sobre nosotros le dijo con una mirada nerviosa. Es de Ad. Ya terminamos no me interesa hablar sobre nosotros dijo la peli azul sería. Ketsako Alps. Es de Ad chane escuchal o al menos lo que te tiene que decir dijo su amiga ayudando a Rojo. Es de Ad que veía a Naruto besar a Kanae chesqueo los dientes ya que quería estar ahí pero no podía por ahora. Ketsako Alps. Es de Ad es de Ad decía la diosa llamándola ya que estaba distraída. Es de Ad. ¿Qué? Pregunta la dragona. Ketsako Alps. Que si aceptaras la cita de Rojo-chan decía feliz la dragona. Es de Ad. No estoy en temporada y ya terminamos dijo la diosa desapareciendo del lugar sin dejarles hablar mientras Rojo quedó un poco sorprendido que estuviera en temporada ya que cuando ella entraré en temporada se iban a entregar el uno al otro pero le terminó de la nada algo que le daba dolor pero él no se desanimaba sino que se determinaba a conquistarla más o si no caería pero no cree que es de Ad lo dejé morir cierto. Pensó el dragón desapareciendo del lugar. Ketsako Alps. M dejaron sola decía la diosa con un puchero viendo que Opis igual se fue y vio abajo a los demonios más específicamente al rubio que encaró al dragón más fuerte. XXXXXXX. Kron. Gracias gracias decía la dragona al rubio que le veía hacerle una reverencia igual que los dragones tras ella. Naruto. No te preocupes decía el rubio que abrazaba a Kanae en su nueva forma que incomoda algunos. Kron. Ahora que haremos pregunto la dragona. Naruto lo pensó mientras los mandamientos y los que estaban a su alrededor se quedaban mirándole. Naruto. Tus hermanos tienen forma humana le pregunto a la dragona quien asintió y sus hermanos adoptaron forma humana siendo unos adolescentes que parecían que estaban en una banda ya que llevaban chaqueta y botas de cuero todos y el mismo peinado algo que sorprendió un poco a Naruto pero no dijo nada. Naruto. Tú serás mi secretaria y tus hermanos mis sirvientes o mejor un nuevo grupo de miel y te dijo simplemente sorprendidos a los mencionados y los que estaban a su alrededor a excepción de los que ya están bajo su mando. Ketsako Alps. Vaya eso si no me lo espera les das confianza muy rápido no crees decía la diosa con sus alas de dragón afuera mientras los sobrevolaba. Naruto. Tú eres le pregunto el demonio. Ketsako Alps. Rubio guapo mi nombre es Ketsako Alps la cuarta diosa dragón le dijo haciendo una pose con el signo paz en las manos mientras sonreía. Naruto. Ya veo soy Naruto el rey demonio le dijo normalmente. Ketsako Alps. Eh no me muestras respeto dijo la diosa inflando los cachetes y viéndole como si estuviera enojada. Ketsako Alps. Pero no importa luego te visitaré. Naruto-chan dijo la diosa desapareciendo del lugar. Kron. Vaya le atraes a una diosa líder le dijo la dragona con una sonrisa a Naruto que le vio y le dio media sonrisa. Naruto. Bueno arreglamos este problema dijo viendo la parte del inframundo que estaba destruida. XXXXXXXX. Dos semanas después. Naruto estaba sentado en su nuevo despacho ya había pasado una semana desde la pelea con su pequeño hermano Alexander que terminó en su muerte y el ataque al inframundo. Ahora le tocaba revisar cómo era el manejo del inframundo más la visita de una de sus mujeres del Olimpo que le tenían una sorpresa algo que le dio curiosidad y estaba el problemilla pues estuvo encerrado compleciendo a Esteat en su época de apareamiento que duró una semana y media mientras reconstruían el inframundo en ese tiempo para cuando él apareciera y le gustó su eficiencia. Además su padre se fue a encerrar en el purgatorio ya que allá se sentía más libre mejor según él le gustaba mantener su forma gigante y le cedió mitad de su poder antes de volverse a encerrar tal vez no se siente preocupado por lo que él vaya a hacer con los demonios. Miyu. Naruto hay una carta de Lady Agares que quiere una visita le dijo la demonio a su lado ya que Riz y ella eran sus ayudantes y estaban a cada lado de él. Riz. Haga igual una de Lady Phoenix que le invicta a tomarte y hablar sobre unas buenas relaciones dijo la demonio revisando el documento. Naruto. Después me encargo de ellas. La puerta se abre mientras entra una Kron Kruach con un traje de secretaria. Kron. Más peticiones de los demonios Naruto Sama decía la dragona colocando de papeles frente a los tres demonios. Riz. La mayoría son peticiones basura como los Rating Game lo único que hacen es demostrar su ridículo nivel y que otros peleen por ellos decía la demonio sería con Naruto y Miyu asintiendo. Naruto. Gracias Kron esta noche no puedo estar contigo porque tengo una cita con Greifia pero mañana te didacaré el día mujer dijo Naruto volviéndose a concentrar sin notar el sonrojo de la dragona que disimuladamente intentaba esconderlo con sus manos. Kron. Está bien Naruto Sama dijo la dragona con una sonrisa mientras salía del despacho. Miyu. Se ve feliz dijo la demonio serenamente. Riz. Tú no lo estarías le pregunto curiosa. Miyu. Si fue lo único que dijo y la habitación entró en silencio mientras los tres revisaban los papeles. Hasta que escucharon que tocaban la puerta. Naruto. Entredijo sin apartar la mirada de los papeles. Greifia. Naruto Sama dijo la maid llamando su atención mientras levantaba la vista le veía. Naruto. Dime le dijo. Greifia. Le buscan la señorita medusa del olimpo dijo la maid en su modo sirvienta. Naruto. Ya veo déjala pasar y ves ponte un buen vestido hoy tendremos nuestra cita dijo el demonio a la maid sería a la cual sus mejillas se tiñeron de roja. Greifia. Ahí dijo saliendo de la habitación. Cuando salió entraron unas nuevas caras que no había visto en varias semanas. Naruto se recostó en su asiento y esperó a su invitada que pasó con alguien tras ella. Naruto la vio y la verdad era una belleza de mujer. Medusa. Naruto Sama dijo la ahora diosa ya que Isard le dio ese título. Naruto. Solo Naruto eres mi mujer me debes respeto pero no te sientas tan oprimida. Me gusta que mis mujeres se sientan felices. Le dijo dándole media sonrisa esta vez sin su marca y se podían notar sus ojos opacos aún sin brillo en ellos pero sus palabras fueron sinceras. Medusa. Entonces dijo mientras se acercaba al por el frente y dio un salto por sobre el escritorio algo que no inmutó a las demonios a su lado y cayó en su regazo y besó apasionadamente a Naruto que igual le besó hasta que escucharon una voz. Em dijo una voz llamando la atención de todos en el despacho que le vieron. Medusa. Así te venía a presentar a tu hija Medea dijo la diosa presentando a una pelimorada claro. Medea. Hola padre soy Medea dijo la adolescente presentándose a un Naruto sorprendido. Naruto. Vaya mi primer hijo es mujer que no abrazas a tu padre dijo mientras Medusa se hacía a un lado a un lado para que Medea se acercara a algo que hizo rápidamente mientras abrazaba a su padre. Medea. Te quise conocer padre dijo la niña con lágrimas abrazando a un Naruto que le abrazó y la sentó en su regazo. Naruto. Jeje no sabía que nacerías tan rápido hija dijo y vio a Medusa esperando una respuesta. Medusa. Reproducción avanzada le dijo solamente eso algo que no entendió. Medusa. Tus otros hijos nacieron pero son pequeño ya que Maya no se quería quedar sola en su embarazo y que su hijo fuera el menor así que hizo que se reantelizaran el crecimiento de tus otros hijos como si fueran humanos le dijo a Naruto que ahora entendió su maestra no quería quedarse atrás. Naruto. ¿Cuántas quedaron embarazadas le pregunto el demonio mientras su hija le seguía abrazando mientras encerraba su cara en su cuello? Medusa. Contándome somos 10 en total le dijo la diosa a Naruto quien asintió. Naruto. Ya veo dijo el demonio. Medusa. Puedo conocer el inframundo le pregunto a Naruto. Naruto. Si dile a Elizabeth que te acompañe o Kron la secretaria le dijo a Medusa que le beso pero esta vez con lengua antes de separarse y lamerse los labios mientras se iba y se quedaba medea con él mientras Riz y Miyu acababan de salir igual. Pero tocaron la puerta de su oficina. Naruto. Entre le dijo mientras su hija ahora calmada estaba en su regazo. Gracias dijo la voz entrando. Naruto y su hija vio a una pelirroja entrar con un traje de academia. Mucho gusto Naruto Sama soy mío. Naruse heredera del clan Naruse y vengo a presentarme ante el nuevo rey demonio dijo la recién nombrada mío. Naruto. Ya veo Naruse controla el territorio en Tokio dijo el demonio viendo un papel mientras su hija veía a la pelirroja. Medea. Y tu séquito le pregunto curiosa ella nació con gran conocimiento y es muy inteligente. Mío. Eh perdón ustedes le pregunto la demonio con respeto al verla sentada en las piernas de su líder joven que si era. Medea. Soy Medea hija de Naruto y Medusa una diosa griega dijo con una sonrisa sorprendiendo a la pelirroja. Mío. Mi séquito estaba haciendo contratos así que vine sola a conocer a mi rey Medea Sama dijo la demonio con respeto. Medea. Ya veo dijo sin más mientras ahora hablo Naruto. Naruto. La próxima lo traes quiero conocer tus piezas Naruse san dijo el demonio a lo que la pelirroja asintió mientras salía. Mío. Con su permiso dijo yéndose ya que fue a verlo más por curiosidad y no creía su líder se viera tan joven tal vez unos 19 o 20 años pensó ella mientras abandonaba la sala. Naruto. Bueno vamos al tártaro hija dijo el demonio pasándose al igual que Medea quien asintió con curiosidad. Medea. Puedo saber a qué padre preguntó curiosa. Naruto. A visitar a alguien dijo sin más mientras en un círculo mágico desaparecía con Medea. XXXXXXXXX. Tártaro. Tártaro donde se encuentran encerrados los titanes o bueno siendo entrenados por un demonio. Naruto apareció con su hija en el lugar que parecía un poco al purgatorio ya que tenía el cielo parecido a fuego grande montañas y muchos charcos de lavas. Naruto. Vamos dijo yendo al lugar donde se escuchaban explosiones y veía a los titanes sobresalir por su tamaño. XXXXXXXXXXX. Kusak. Vamos eso es todo con su poder no harán nada decía el demonio que manipulaba la gravedad para que los titanes no se pudieran mover lo que él quería era que se libraran de su presión sin ningún tipo de poder. Océano. Mierda siento mis y esos romperse dijo el titán que controla el mar. Vaya que intenso dijo el demonio recién aparecido. Kusak le vio y los liberó y fue rápidamente a él. Kusak. Naruto-sama dijo el demonio apareciendo frente al pelirubio mientras se arrodillaba de una pierna y bajaba la cabeza en señal de su misión. Naruto. Han mejorado pregunto. Kusak. A pasos gigantes son fuertes fue lo único que dijo el demonio. Naruto vio a los titanes. Eran trece en total los titanes pero sentía más poder en dos de ellos uno que parecía agotado y se sentaba en lo que parecía ser un trono gigante mientras los otros titanes a su alrededor. Naruto camino hacia ellos a paso calmado con Kusak y su hija tras él. Kronos. Tú debes de ser Naruto dijo el titán sin ninguna pizca de respeto y los otros titanes estaban expectantes. Kusak le vio y chesqueó los dientes pero no dijo nada. Naruto. ¿Por qué no están inclinados le pregunto curioso mientras su hija estaba impresionada que su padre se reuniera con los titanes que en lo que leyó son seres muy fuerte que antes regían el olimpo y le está hablando así al padre de Zeus el dios más poderoso. Kronos. ¿Por qué deberíamos inclinarnos ante ti solo tenemos una alianza fue lo único que dijo. Tifón. Creo que no deberías hablarle así fue lo único que dijo la titán mientras se inclinaba mientras rea veía a la titán sorprendida ya que era muy orgullosa y si se así inclinaba fácilmente el ser frente a ella debe de ser muy fuerte y no siendo estúpida se inclinó también igual que los demás titanes al ver a rea inclinarse. Kronos. ¿Qué creen que hacen dijo el titán más fuerte enojado al verlos inclinarse ante una basura según él. Naruto. Salvar su vida eso es lo que hacen dijo mientras levantaba su dedo. Naruto. Experimentar as mi más poderoso cero basura fue lo único que dijo. Naruto. Cero oscuras dijo el demonio lanzando un gran ataque que pasó en medio de los titanes impactando a Kronos mandándole a volar. El torrente de poder destruyó el trono y movió a los titanes de su lugar mientras iba a impactar con una montaña creando una explosión. La explosión fue gigante llevándose gran parte de tártaro mientras Naruto con su Susanoo protegía a su hija Ikusak que estaba a su lado. Medea estaba sorprendida por el poder de su padre. Cuando el lugar se calmó los titanes vieron al frente al demonio que los veía con unos ojos rojos con una estrella en medio. Naruto. Si alguien se quiere oponer decirme le dijo en tono oscuro y ellos se inclinaron ante él mientras su hija estaba fascinada por como su padre doblegó a los titanes y su poder. Naruto. Bueno hablaremos de lo que se hará de ahora en adelante y lo que pienso hacer les dijo Naruto a lo que ellos callados escuchaban sus palabras de lo que él quería hacer. Naruto luego preguntó. Naruto. Y Zeus y los dioses le preguntó. Tifón. Está en diferentes lugares con los mismos castigos que nos impusieron dijo la titán con una sonrisa. Naruto. Ya veo Rea vienes conmigo los demás se quedan a entrenar y Tifón en dos días en tu forma humana ve al Olimpo allá te veré fue lo único que dijo el demonio. Rea cambió a su forma humana y era muy hermosa. Rea. Que desea amo dijo sumisamente la titán no queriendo ser borrada fácilmente. Naruto. Quiero que entrenes a mi hija fue lo que dijo mientras Medea daba un paso adelante con estrella en los ojos porque iba a hacer entrenada por la titán más fuerte. Rea. Como desea amo fue lo único respondió mientras desaparecían con destino al Olimpo. Fin del capítulo. Capítulo 29. XXXXXXXXX. Naruto después de dejar a su hija ir a entrenar con Rea se fue a preparar para su salida con Greyfiel a Maid que le llamó la atención. XXXXXXX. Inframundo. Castillo Lucifer. Vemos a Naruto apareciendo en su castillo yendo directamente al jardín del castillo donde ve a una peli blanca tomándote mientras leía lo que parecía una revista se fue acercando sin que lo notara hasta aparecer tras ella abrazándola viéndola tensarse y luego se relajó. Lilith. Naruto me asustaste dijo la demonio viendo al pelirubio abrazarla por la espalda mientras ella sentía paz al estar así con él. Naruto. Ah porque deberías asustarte no hay nadie tan estúpido para tocarte le dijo mientras le chupeteaba la oreja haciéndola tensarse un poco. Lilith. Ah suspiró dejándose llevar la demonio. Lilith. Escuche saldrás hoy con Greyfiel dijo la demonio mientras se paraba de su asiento y se sentó Naruto y ella en su regazo mientras él comenzaba a manosearla sacándole suspiros. Naruto. ¿Sí? ¿Quieres salir conmigo? Le pregunto curioso el demonio sorprendiendo un poco a la demonio que se relajó nuevamente en sus caricias. Lilith. ¿Será después de que tenga al bebé? Me quiero relajar y no esforzarme con el embarazo pero podemos irnos de pin y le propuso la demonio a Naruto. Naruto. Claro porque no sólo tú y yo le dijo el demonio. Lilith. ¿Y las demás y tu trabajo no lo puedes abandonar así? Le dijo la demonio. Naruto. Soy el rey y Lilith puedo hacer lo que quiera si Alexander no te sacó tiempo. Fue por estúpido que le gustaba estar tras una silla le dijo el demonio. Naruto. Además a las otras chicas las sacaré una a una antes de comenzar mis planes le dijo el demonio. Lilith. ¿Morirán muchos? Le dijo la demonio con su cabeza en su pecho acurrucándose en él. Naruto. Sólo basura no necesaria al fin. Es por sus líderes que comienzan las guerras así que ¿Por qué yo no dominarlo todo? Le dijo curioso a él. Le gustaba escuchar las opiniones de sus mujeres. Lilith. ¿Tú sólo quieres matar algo? Le dijo con una mirada acusadora. Lilith. ¿Tú no tienes amor por el mundo? Sólo intentas no aburrirte en el conquistándolo. Le dijo nuevamente. Naruto. Vaya lo dedujiste igual que todas digna de una de mis mujeres pero si también quiero el control de todo no voy por la estupidez de la paz sino la dominación le dijo a la demonio. Lilith. Bueno no hablemos de eso ya tienes un traje para tu cita le dijo con una sonrisa. Naruto. Kanae y Hilda se encargan ya que querían comprar mi ropa le dijo con simpleza sacándole un grata de sudor a la demonio. Y siguieron hablando un rato hasta que llegó la hora de la cita. Noche habitación de Naruto. Kanae. Así y así decía la demonio acabando de arreglar a Naruto que se veía deseable a su aparecer con ese traje y su mirada que la excitaba. Miki. Yo igual que Neesama queremos nuestra cita dijo la demonio con Derieri asintiendo ya que fueron a visitar a Naruto que tenía dos días sin ver a Miki. Naruto. No se preocupen la tendrán dijo el demonio antes de besar a Kanae frente al donde ella correspondió el verso de su esposo donde el beso se intensificó dando una vista candente de sus lenguas luchando llamando la atención de las dos demonios embarazadas con las hormonas locas que se lambieron los labios. Naruto y Hamas se separaron donde la pelí negra jadeaba un poco y con su mirada oscura veía a Naruto que no la soltaba la cintura. Kanae. Naruto me pregunto por quienes iremos primero le pregunto la demonio dándole besos en el cuerpo al demonio. Las dos demonios y la diosa griega que estaba acostada en la cama prestaron atención. Naruto. Merlin me comentó que los ángeles caídos serían un problema con Azacel en ellos creo que los primero en caer serán los caídos le dijo el demonio a sus chicas. Medusa. Pero no llamaremos la atención de las demás facciones si le atacamos le dijo la diosa que no entendía cómo atacar sin llamar la atención. Naruto. Utilizaremos a los titanes y Ira y Shard para observar de lejos no la noten además siempre se puede culpar a Hades por su odio a los demonios y demás razas le dijo el demonio con una sonrisa a sus mujeres que igual sonrieron. Derieri. ¿Qué harás con los maobuesos que quieren seguir en el poder? le pregunto curiosa. Naruto. Los degradaré a demonios clase suprema como se clasifican no necesito a nadie gobernando conmigo le dijo con simpleza. Kanae. Si están metiendo las narices donde no deben mucho a Toka buscar nuevos guardias le dijo la demonio a Naruto. Naruto. Me imagino intentaron abusar de las reclusas le dijo el demonio a Kanae quien asintió. Kanae. Si los torture por no seguir orden y los rompí aún que quería matarle a sus familiares frente a ellos a ver si así seguían las órdenes sin cuestionar le dijo la demonio. Naruto. ¿Por qué no le hiciste le pregunto curioso mientras se iba a ver a un espejo? Kanae. Son jóvenes demonios prometedoras les di una oportunidad no cometan el error de su padre le dijo simplemente. Naruto. Ya veo fue lo único que dijo. Naruto. Bueno me voy dijo mientras besaba a sus mujeres y partía en un círculo mágico a la mansión lucifuge. XXXXXXXXXXX. Mansión lucifuge. Vemos a Naruto aparecer en un círculo mágico fuera de la mansión lucifuge donde vivía su cita mientras se acercaba para tocar la puerta fue abierta por su cita. Greifia. Le esperaba a Naruto Sama dijo la mujer peliplata. Naruto. Creo estoy 10 minutos antes. Bueno no importa te ves hermosa le dijo el demonio a la peliplata que tuvo la decencia de sonrojarse un poco. Naruto. Bello vestido le dijo halagándola y era verdad porque tenía un vestido azul que hacía resaltar más su belleza. Greifia. Gracias Naruto Sama dijo la demonio. Naruto. Con Naruto nada más está bien le dijo ofreciéndole su mano algo que ella aceptó mientras cerraba la puerta de su mansión y salían de ella sin notar una mirada que los observaba. Ne Sama saliendo con ese mujeriego decía una voz en la que se percibían algo de molestia y celos. XXXXXXXX. Los antes mencionados aparecieron en un restaurante humano que fue propuesto por Lilith que su cita fuera en el mundo humano algo que Naruto aceptó con un esfuerzo por parte de él de no destruir la ciudad por estar rodeado de basura. Mientras ambos demonios se acercaban a un restaurante de prestigio ubicado en una torre en París con gran vista hacia afuera. Llegándole preguntaron si tenían reservación donde el demonio rubio dio su nombre y lo llevaron a la mejor mesa mientras iban a su lugar. Llamaban la atención tanto de mujeres como de hombres que veían a la pareja que no se inmutaron llegando a su lugar. Naruto como caballero le ayudó a Greifia a sentarse y luego el mesero. ¿Qué van a pedir? preguntó. Greifia y Naruto vieron el menú. Greifia. Quiero una carne en bistec y una ensalada de tomar un vino sin alcohol le dijo la demonio. Naruto. Quiero lo mismo que la dama y una botella de champán le dijo el demonio llamado la atención de la demonio que no cuestionó mientras el mesero se iba. Naruto. Ya que estamos aquí porque no me cuentas de ti y yo te cuento de mí le dijo el demonio a la peliplata que lo pensó y aceptó ya que ella quería saber por qué él era así tan frío y cruel. Greifia comenzó a comentarle sobre cómo perdió a sus padres en la guerra con los ángeles como su familia siempre ha servido a la familia lucifer y que tiene una hermana y su odio por algunos ángeles en especial michael que fue el que asesinó a su madre fue lo que le comentó su padre y como comenzó su servicio de maid algo que naruto escuchaba con interés su historia la pareció interesante como hubiera querido estar en esa guerra pensó él. Naruto. Ya veo lo siento por la pérdida de tus padres le dijo el demonio agarrando la mano de la maid quien asintió con una mirada melancólica y llegó su comida y procedieron a comer luego de disfrutar su comida. Greifia tomaba vino mientras naruto champán. Greifia vio que se le acabó el vino y le pidió a naruto de su champán algo que él le dio mientras procedía a contar su historia desde que era pequeño y como le gustaba hacer bromas como tenía amigos mientras greifia escuchaba iba entendiendo el por qué él es así el mundo lo cambió. Naruto terminó de contar su historia y vio que se quedaron sin bebida y pió otra mientras la traían hablaron. Greifia. Pero eso no explica y tu odio y que hacia los humanos le dijo la peli plata ebria. Naruto. Los humanos estaban contra los demonios y unidos a las otras razas cazaban las aldeas de demonios civiles que querían una vida en paz con su familia y las masacraban y se regocijaban de lo hecho diciendo mate demonios esas razas del mal ahí comenzó mi odio decía el demonio que no entendía por qué su cuerpo estaba caliente y con el rostro rojo. Si pa amigos Naruto es débil a la bebida alcohólica. 4. Greifia. Ya veo malditos y kumanos decía la demonio ebria mientras el mesero le mostraba la cuenta algo que ellos pagaron pero se llevaron la botella para el camino. Naruto. Vamos a y dejarte en tu casa dijo intentando no colapsar algo que él no entendía ya que antes había tomado pero lo que no sabe es que antes tomaba poco o nada por eso nunca se emborracho. Greifia. No la noche y kaun no acaba y dijo con una sonrisa y procedió a agarrar el brazo de Naruto que dejó caer la botella y comenzaron a caminar por el mundo humano maravillándose por los iluminados por parte de Greifia y algo de Naruto. 2. Greifia. Quedemos no si que en una habitación y decía la demonio que no quitaba su sonrisa y Naruto solo asintió. Greifia guió a Naruto a un hotel donde cogieron la habitación big para hospedarse cuando pasaron la puerta de su habitación. Naruto comenzó a besar a Greifia quien correspondió el beso pasando a una lucha de lenguas mientras Naruto se comenzaba a desvestir igual que Greifia que se soltó el vestido y el brasier. Greifia. Juju venga n-a-r-u-t-o-s-a-m-a dijo la demonio deletriando su nombre con el rostro rojo igual que el de Naruto quien fue y la tumbó en la cama comenzando a chupar sus pechos y amasarlos mientras la peliplata soltaba algunos gemidos. Greifia. A-a-a Naruto decía la peliplata excitada comenzando a dar suspiros calientes. Naruto comenzó a descender su mano hacia abajo a una tanga blanca y por encima comenzó a tocar su vagina pero su tanga ya estaba empapada por sus jugos y la movió a un lado comenzando a mover sus dedos por su entrada mientras Greifia gemía y le salía saliva por la comisura de sus labios. Greifia. A Naruto me vengó o gimió la demonio corriéndose en la mano de Naruto que terminó de desnudarse y Greifia tocándose su vagina húmeda con su mano la paso a poner en el miembro del rubio lubricándole ya que no aguantaba más. Greifia. Adentro ponlo decía la demonio ansiosa y Naruto comenzó a colocar su miembro en su entrada y den un empujón se dentro todo tocándole su útero con algo de su cabeza dentro de él mientras Greifia gritó por el dolor. Greifia. Kia gritó la peliplata al sentir dolor en su intimidad mientras tenía algunas lágrimas Naruto enterró su cabeza en sus pechos y sus manos comenzaron a jugar con las nalgas de la peliplata que se comenzaba a relajar y acostumbrar. Greifia. A A soltaba suspiros calientes mientras comenzaba a gemir por como jugaban con su trasero. Naruto comenzó a moverse lentamente mientras apretaba las nalgas de la peliplata sin soltarla y procedía a chupar y mordisquear los pechos de la peliplata. Greifia. A A ma más duro decía la mujer ya toda excitada mientras el demonio comenzaba a ir más rápido con cada estocada cambienado de posiciones haciendo la gemir hasta que la puso otra vez debajo de él y su nechocho con la entrada de su útero y moviéndolo a un lado lo atravesó haciéndola agrandar los ojos. Greifia. Kia a A gemia la demonio con una sonrisa boba hasta que se vino y Naruto aceleró una cuantas estocada agarrado la de la cintura para ir más profundo acabó en su útero mientras escondía su cabeza en sus pechos y ella estiraba sus piernas con la lengua afuera mientras el semen comenzaba a salir de ella aún sin Naruto terminar de eyacular y ahí siguieron lo que quedaba de noche haciendo el amor con gran lujuria. XXXXXXXXX. Al siguiente día en la habitación medio destruida comenzaron a despertar ambos demonios. Naruto. Que mierda decía el demonio despertando sintiendo un peso encima de él vio a una peliplata desnuda que dormía plácidamente encima de él con su boca semi abierta respirando ahí se acordó que se emborracho fastidiándose un poco debió utilizar magia para ese problema pero ya que terminó de pensar al ver una peliplata verle fijamente. Greifia. Que hago aquí fue lo primero que preguntó. Naruto. Al parecer las copas que tomamos jugó en contra nuestra cita no te preocupes me haré responsable le dijo a la peliplata que no entendió hasta que comenzó a verse desnuda y algo en su intimidad y se levantó notando el miembro del rubio en su intimidad. Greifia solo se sonrojó y se sumergió en sus pensamientos mientras sin notarlo meneaba sus cadenas y Naruto gruñó viniéndose dentro de ella que gemió. Greifia. Aún fue lo único que dijo la peliplata cayendo nuevamente en su pecho sintiendo algo caliente en su interior. Naruto. Debemos comer algo y pararnos fue lo que dijo el demonio pero vio que la peliplata no se iba a levantar y se acomodó abrazando su cintura hundiendo más su miembro en ella. Hasta que sintieron que abrían la puerta eran dos empleadas que se encargaban ese limpiar los cuartos que entraron sin notar a la pareja mientras hablaban y cuando la notaron se sonrojaron y pidieron perdón y salieron rápidamente ahí fue que Greifia se levantó terminando de curarse su lugar viendo como escurría semen de su intimidad y fue al baño con Naruto siguiéndola donde volvieron a tener su tiempo íntimo. XXXXXXXX. Naruto acaba de llevar a Greifia a su casa teniendo una conversación de que ahora ella era de él mientras caminaba por el inframundo notando a la gente que le hacían reverencia mientras él caminaba por el lugar y demonias jóvenes lanzándose besos y corrían y los varones se inclinaban mientras caminaba a la mansión. Lucifer notó a Sasa afuera hablando con un joven algo que a él no le importó y por lo que veía se veía al joven sonrojado. Naruto llegó al lugar mientras los mencionados le vieron el joven se inclinó mientras Sasa fue y le abrazó y le besó donde Naruto correspondió su beso dejando al joven impactado. Sasa. Naruto-kun feliz mañana le decía a la demonio con una sonrisa al pelirubio que le sonrió de lado y asintió mientras iba a entrar y Sasa le agarró la mano despidiéndose del demonio afuera aún impactado por lo que vio. VI. Sasa. Adiós Clown le dijo la demonio al joven demonio mientras entraba con Naruto. Clown se quedó ahí parado perdido y con el corazón roto sabía que la pelirroja era imposible pero tenía esperanza él era su amigo y vio como rechazó a muchos pretendientes pensó que él al haber estado ahí siempre tendría al menos una pequeña oportunidad pero vio que no ella ahora está con su rey y su hermano diablos. Pensó y si todos se enteran de la relación prohibida de los hermanos tendrán que terminar para calmar las masas que no aceptan el incesto entre la misma familia y le pueden dar un matrimonio arreglado en el cual él puede ofrecerse pensaba el demonio con rencor y su corazón roto. XXXXXXXXX. Vemos a Naruto en su oficina viendo unos papeles de los jóvenes herederos de sus clanes una partida de debiluchos aunque habían unos séquitos destacados igual que herederas como la Agare, Tomoe, Citri, Bael, Naruse e interesantes pensaba el demonio. Hasta que esa puerta fue abierta por su hermano con el cual tenía una plática pendiente. Naruto. Meliodas dijo el demonio mientras dejaba sus papeles y se relajaba mientras Medida se sentó en un sillón al frente. Meliodas. Naruto quiero pedirte perdón por lo que hice fue directo al punto el demonio aunque algo triste. Naruto solamente suspiró y se pasó las manos por su cabello. Naruto. Meliodas no solo me traicionaste sino también al clan que crees hubiera pasado si yo no hubiera estado le dijo serio. Meliodas solo se quedó callado. Naruto. Te digo hubieran muerto toda nuestra raza porque porque te enamoraste, te uniste a un grupo que no nos quería salvar sino exterminar como era estigma le dijo el demonio. Meliodas. Eso no era nuestro objetivo era el terminar la guerra que padre comenzó le dijo el demonio con su cabello tapando sus ojos. Naruto. Déjate de estupidez le grito a Naruto enojado. Naruto. Si hubieran querido paz porque mataste a dos mandamientos e dañando la balanza de poder que si no hubiera actuado todos nosotros morimos ya que las razas estaban en nuestra contra tu en nuestra contra traicionaste al clan demonio ibas a crear un genocidio en masa pero me tocó hacerte el favor el genocidio era para los demonios lo hice cambiarte rumbo a las demás razas creías que siempre ibas a tener el poder para parar a los arcángeles al matarnos no seas estúpido al hacerlo te matarían igual trate de hacerte el favor le dijo ya más tranquilo. Naruto. Fuiste egoísta pensaste solo en ti no en nadie más no te importaba nadie solo porque experimentar el amor a primera vez y también el rompimiento de tus corazones decía Naruto que aunque era tranquilo al hablar de sentía el enojo en sus palabras Meliodas solo se quedaba callado escuchando. Naruto. Dime estigma alguna vez pensó en perdonar a los demonios o ayudarlos en tu cuento de terminar la guerra le pregunto el demonio. Meliodas lo recordó como todos halagaban de derrotar a los demonios del mal de como hablaban mal de su familia como incendiaban aldeas sin informarle solo cuando llegaba había algunas demonios jóvenes que fueron torturadas no las abusaron porque decían que no querían mancharse con los entes del mal todo lo que sucedió por su culpa y si no hubiera sido por Naruto él hubiera seguido en ello solo por hacer feliz a Elizabeth y permanecer con ella. Meliodas. No. Fue lo único que dijo en un tono amargo. Naruto. Viste te habías convertido en un gran traidor solo porque no querer emparejarte con una demonio le pregunto seriamente. Meliodas. No fue eso ninguna demonio me hizo latir el corazón como Elizabeth la primera vez que la vi haciendo una misión de padre le respondió sin darle la cara. Naruto. Ya veo pero lo hubieras hablado con Chandler o padre o yo antes de actuar precipitadamente sin saber el daño colateral que harías porque no lo hiciste le pregunto el demonio. Meliodas. Miedo no se que padre no lo aceptase o la mandara a matar actúe así porque creí que la protegería o no se actúe como niño enamorado que hace estupideces le dijo con una sonrisa hueca. Naruto. No se lo que tratas de decir ya que no eras un niño eras un puto príncipe alguien que estaba en los seres más fuertes de los demonios y me vienes con esta estupidez le pregunto sorprendido. Meliodas. Mi corazón menublo fue lo único que dijo. Naruto. Bueno pero puedes arreglar lo que hiciste dijo oscuramente llamando la atención de Meliodas. Meliodas. ¿Cómo y por qué ahora que me quitaste cuatro corazones dijo Meliodas revisándose unas marcas de espada mientras Naruto alzó los hombros restándole importancia. Naruto. Digamos que es tu perdón pero es tu decisión si aceptar si lo haces puedes volver a ser mi hermano no solo de palabra sino ya sabrás dijo dejando lo último en el aire. Meliodas lo pensó ya no quería cometer más errores y además quería volver a su hermandad con Naruto ya superó su estúpid de amor y se prometió no volver a enamorarse de ningún ángel ni diosa. Meliodas. Está bien que tengo que hacer dijo serio el demonio. Naruto. Simple volver a ser el demonio de antaño el antiguo mandamiento del amor le dijo con una sonrisa y sus ojos verde vacíos viéndole fijamente. Meliodas. No tengo nada que perder fue lo único que dijo al ver a Naruto aparecer el mandamiento y dárselo a él que lo aceptó insertándoselo y activando su marca. Naruto. ¿Cómo te sientes? Le pregunto curioso. Meliodas. Como nuevo hermanos dejó con una mirada seria con su marca extendida y con una sonrisa diferente más oscura. Naruto. Bien tu primera tarea es buscar a tu maestro Chandler en el antiguo reino demonio y traerlo a mi vivo o muerto entendiste le dijo Naruto con voz oscura. Meliodas. No te preocupes hermano lo traeré le dijo desapareciendo del lugar el nuevo mandamiento. Naruto. Hasta cuando piensas estar espiando Moka dijo el demonio a su sobrina que estaba en una ventana leyendo una revista. Moka. No espiaba nada decía la demonio. Naruto. Acabas de venir de estudiar pregunto curioso por su uniforme. Moka. No fui respondió. Naruto. Y tu visita aquí pregunto girando su silla a ella. Moka. Me enteré del embarazo de madre y que es tuyo dijo la demonio metida en su revista. Naruto. Y. Fue lo que preguntó el demonio. Moka. Desde cuando estabas con mi madre pregunto curioso mientras leía. Naruto la vio y no le importó el responderle. Naruto. Desde el principio estaba frutada con la minoría de tu padre que me dio lástima que se hubiera metido con Alexander dijo con una sonrisa viendo a Moka relajada. Moka. Ya veo bueno solo iba a preguntar eso dijo cerrando la revista y se iba a mover pero Naruto apareció frente a ella. Naruto. No te noto enojada porque no siento malas intenciones igual dime no me odias le pregunto el demonio que la sujeto de la cintura. Moka. Lo de padre no me importa el se dejaba mandar por todos aun que era fuerte era estúpido por eso dediqué mi tiempo a sustituirlo como era la heredera y apenas estuviera en el poder matarlo y cambiar el inframundo. Pero tu ya hiciste lo que yo quería hacer dijo la demonio a un Naruto sorprendido y sonriente por su crueldad. Naruto. Me gustan las chicas malas y dime tienes novio le pregunto mientras la apegaba a él pero ella entendía su cara hacia atrás. Moka. No tengo intentas coquetear con tu sobrina le pregunto mientras desestimaba a Tsukune él era una princesa y siempre la damicela en peligro algo que la cansaba tal vez ya no se metería en los avances de Kurumu. Naruto. Si tu quieres le dijo simplemente. Moka. MMM no deberías de cortejarme no se antes de al menos un beso fue lo que dijo relajándose en sus brazos. Naruto. Somos demonios diferentes fue lo que dijo reclamando sus labios en un beso sin notar que la puerta de su despacho fue abierta por una castaña de ojos rojos que los vio en shock. Naruto y Moka seguían compartiendo sin importarles la castaña. Moka. Habrá una fiesta en la academia yokai irás conmigo como mi acompañante le pregunto al demonio. Naruto. Siempre hay tiempo para la familia. Fue lo que dijo volviéndola a besar. HMM HNM dijo llamando la atención de los demonios. Naruto y Moka le vieron. Moka. Lady Gremory dijo curiosa al ver a las castañas sonrojada. Lady G. Vengo a hablar con Naruto. Samak fue lo único que dijo. Ambos demonios se separaron para escuchar lo que tenía que decir sin importarles lo que ella acabó de ver. Lady G. Bueno se trata del clan Bael y así comenzó. XXXXXXXXX. Facción Yokai. Kioto. Yasaka. Lleva esta carta al rey demonio Naruto le dijo la yokai a un sirviente que se despedía a cumplir el encargo de su líder. Amaterasu. ¿Crees que el acepte un compromiso? Le preguntó la diosa. Yasaka. No importa si no lo conquistaré el despertó mi lado yokai el debe ser mi compañero dijo la yokai sonrojada. Amaterasu. Bueno esperemos esto salga bien fue lo único que dijo. XXXXXXXXX. Meláscula. Así que este es el grupito que le quiere dar problemas a Naruto decía la demonio. Elizabeth. Si varias razas están en el grupo dijo la diosa sería viendo desde un lugar escondido aún un gran grupo de personas. Isari. ¿Por qué no vamos y los derrotamos y matamos y problema resuelto dijo una castaña? Ikari. Lo que dijo Neesan dijo la castaña menor. Meláscula. Naruto quiere saber quién es el hola líder del grupo y hasta ahora solo vemos patanes con poco poder haciéndose de líder alguien los controla desde las sombras fue lo que dijo la demonio mientras las otras prestaban atención. XXXXXXXXXXX. Cielo. Deida. Celestial hija mía dijo una adolescente rubia con gran busto en un asiento parecido a un trono mientras a un lado estaba Alexandra y del otro Mael a sus nuevas consejeras y quienes se habían unido a su causa. Celestia. Si madre dijo la diosa con los ojos un poco rojos por haber llorado aún que se puso magia no le notarán. Deida. Quiero que lleves a esta persona al inframundo dijo la deidad mostrándole aún una diosa congelada a alguien del pasado de Alexandra y Naruto. Celestia. Esta bien se lo doy a el rey demonio pregunto curiosa por el demonio a lo que su madre aceptó. Celestia desapareció con la diosa del lugar. Alexandra. Crees Naruto la ponga de nuestro lado fue lo que preguntó la diosa. Deida. Creo en el no me gustaría matarla fue lo único que dijo mientras las diosas a su lado no se tensaban ya que la diosa Celestia les agradaba. Deida. Me prepararé para después invitar a una cita a Naruto fue lo que dijo la deidad con una sonrisa a sus hijas. Maela. No te nos adelantaras madre fue lo que dijo la diosa. Todas fueron a leer revistas para saber cómo tener una cita perfecta. X, 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 X. Quetzacoalps. Esdeadchan porque estás triste le preguntó la diosa a su amiga. Quetzacoalps. Es por terminarle a rojo frente a los demás dragones le preguntó curiosa. Esdead. No es que no sé cómo tener una cita dijo con la mirada agachada desencajado a la diosa que pensaba que su amiga estaba mal por terminar a rojo pero no era así. Quetzacoalps. Bueno vamos tengo revistas y yo debo leer algunas para invitar a un guapo y no se te olvide Triexa te dará una paliza cuando vuelva por lo hecho a su hermano dijo pero la peliazul no prestó atención por estar pendiente a su cita y era que Lilith les informó a todas sobre ello. X, 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 X. Mandaremos un ataque donde estudian las herederas Gremor y Citri dijo una voz. Claro se puede formar una guerra por las hermanas de los Mao dijo otra voz. Está decidido dijo una voz. Cumpliré el trabajo que me dio Lucifer Sama. Kukuku se reía a una mujer en la oscuridad. Fin del capítulo. Capítulo 30. X, 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 X. Inframundo. Castillo Lucifer. Naruto. Entonces tu esposo e hijo intentaron conspirar contra mí quitándome a mis mujeres dijo un Naruto tranquilo. Leí dije. Si los escuche como iban a utilizar su poder de Mao para hacer las cosas más fáciles dijo una castaña sería. Naruto. Ya veo y no te sientes mal en traicionar a tu familia diciéndome esto le pregunto curioso. Leí dije. No tengo que mostrar mis respetos a mi rey y todos sus enemigos se vuelven mis enemigos dijo la castaña sería. Naruto. Me sorprende tu lealtad hacia mí. Leí dije. No es eso usted apenas a unos días de tomar el poder ha hecho buenos cambios para nuestra raza y vela por ella por eso tiene mi lealtad eterna dijo la castaña con una sonrisa que sorprendió al rubio. Naruto. Me encargaré de tu esposo e hijo sin manchar tu casa ni a tu familia dijo mientras la castaña le hacía una reverencia en agradecimiento. Leí dije. Quisiera invitarlo a tomar un ten si tiene tiempo Naruto Sama dijo la castaña ahora nerviosa por el pedido a su rey que era muy atrevido ya sea por su trabajo de rey demonio. Naruto lo pensó un poco no encuentro por qué negarse. Naruto. Me encantaría dijo. Leí dije. ¿Qué le parece mañana en la tarde? Tengo todo preparado pregunto la demonio a Naruto quien asintió. La castaña se despidió mientras el pelorubio se quedaba a pensar sobre su próximo movimiento hasta que tocaron su puerta. Toc toc. Naruto. Pase dijo mientras una peliplata pasaba. Naruto. Oh Graifia me vienes a visitar al trabajo dijo el demonio con una sonrisa sonrojando a la peliplata. Graifia. No es eso Naruto Sama tiene visita del cielo celestia Sama pide permiso para verlo dijo la demonio a Naruto que le dijo la dejará pasarnos sin antes besar a Graifia y apretarle el trasero sacándole un gemido y un sonrojo notorio a la maid. Graifia. Naruto Sama la espera dijo una peliplata seria pero con la cara un poco roja mientras la rubia asintió y la guiaron al despacho del rey demonio. Celestia. Naruto Sama dijo la diosa haciendo una reverencia al demonio frente a ella. Naruto. Debe ser celestia hija de la deidad no? Dijo Naruto tranquilo. Celestia. Como usted dice soy su última hija de su sangre y carne dijo la diosa seria. Naruto. Entiendo y porque estas armada y preparada para luchar dijo el demonio curioso por su vestimenta. Celestia. Estoy haciendo un encargo de madre tengo que estar preparada para cualquier percance o emboscada dijo la diosa seria a Naruto. Naruto. Eres buena con la espada pregunto curioso el demonio a la rubia que se puso seria o mas. Celestia. Si Naruto Sama dijo. Naruto. Que tal una pelea amistosa le propuso el demonio a la rubia que se sorprendió. Celestia. Porque le pregunto. Naruto. Simple capricho fue lo único que respondió. Celestia. Esta bien pero antes dijo apareciendo en un circulo mágico un pedazo de hielo amarillo con una persona dentro que hizo tensar a Naruto pero se calmó no lo notara la diosa. Celestia. Este es el envío de mi madre dice que tu sabrás que hacer dijo la diosa un tanto curiosa acerca de la diosa congelada. Naruto. Si gracias dijo el demonio con una sonrisa tensa. Naruto. Greifia gritó el nombre de la maid que apareció de inmediato en el lugar. Greifia. A sus órdenes Naruto Sama dijo la maid con profesionalismo. Naruto. Lleva el pedazo de cubo a Meglin. Dile lo descongele y se lo de a Kanae dijo el demonio serio a la maid que asintió y fue al lado del cubo desapareciendo con el del lugar. Naruto. Vamos dijo a la diosa que le siguió a una sala de entrenamiento. Celestia. Lindo lugar dijo la pelirubia. Naruto. Si me gustan como se ven las flores mientras iban a la sala veía el jardín. Naruto se acercó y cogió una hermosa flor y Celestia le vio que iba a hacer. Naruto. Puedo le dijo a la diosa que no entendió hasta que se le acercó y le puso la flor a un lado de su oreja sonrojándola y le dio una pequeña sonrisa. Naruto. Así te ves más linda sin tu modo serio dijo el demonio tranquilo mientras seguía a la sala sin notar a la shockeada diosa que se sonrojó furiosamente hasta sus orejas. Se colocaron rojas pero no dijo nada y le siguió con su corazón latiendo por el pequeño detalle. Mientras ya llegaban a la sala Naruto mentalmente pensaba como torturar a la persona del cubo y soltó una sonrisa maligna que la diosa vio pero no la tomó como mala y bajó la cabeza aún sonrojada. Celestia. ¿Qué es esto que siento será que me enamoré a primera vista no no lo creo con el hermano del estúpido de Meliodas pensó la diosa. Naruto. Llegamos dijo llamando la atención de la diosa. Celestia. Ese si vamos dijo yendo al frente caminando torpemente algo que hizo reír a Naruto que estaba más calmado de lo normal. Naruto. Comenzamos dijo apareciendo su espada y su marca mientras Celes le vio y se tenso por el poder oscuro que provino de él al activar su marca pero desenfundó su espada era un encuentro amistoso después de todo. Celestia. Aquí voy dijo mientras imbuía luz en su espada y fue rápidamente al ataque de frente con gran fuerza. Naruto comenzó a para los tajos de la espada de la diosa con gran facilidad y vio que ella lo que intentaba era abrumarlo con poder bruto. Celestia lanzaba tajos con su espada cada vez más rápidos pero eran fácilmente desviados por Naruto sin intentarlo de verdad. Celestia. Ha ha grito lanzando un ataque de luz mientras se movía esperando que Naruto lo esquivara pero no fue así la espada de Naruto absorbió el ataque y mientras ella estaba en el aire Naruto se movió a donde ella caería y ella cayó en sus brazos aún sorprendida. Naruto. Ganó yo dijo mientras la cargaba estilo princesa y la veía directamente con sus ojos morados oscuros. Celestia. Ha y dijo aturdida y avergonzada por perder rápidamente y sin intentarlo no lo podía creer. Naruto. No te sientas mal porque hayas perdido siempre hay alguien más fuerte que tú. Le dijo mientras la bajaba de sus brazos. Celestia. Pero me venciste sin hacer nada dijo avergonzada. Naruto. Si quieres te puedo entrenar le dijo a la rubia que cambió a una mirada seria. Celestia. Porque dijo ya que le parecía muy raro eso aún que quería aceptar. Naruto. Somos aliados no para formar mejores lazos dijo simplemente sonrojando a la rubia por colocarse a la defensiva. Celestia. Yo acepto humildemente tu entrenamiento dijo la diosa en una reverencia. Naruto. Yo te aviso mediante un círculo mágico en una semana vamos a recorrer el mundo humano viendo sus estilos de lucha ya que son buenos le dijo avisándole a la diosa quien asintió. Celestia. Pero antes dime por qué me ayudas no solo por ser aliados me tendrías que ayudar y más siendo el gobernante del inframundo además tendrás tiempo pregunto la diosa a Naruto quien sonrió la diosa era muy astuta. Naruto. Piensas mucho es solo un simple capricho le dijo mientras le daba la mano la acompañaba afuera a algo que ella aceptó inconscientemente. X 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 X. Inframundo. Consejo demoníaco. Clown. Venerables ancianos todo lo que he dicho es verdad Sasa Sama posee una relación con Naruto Sama y como ven no podemos permitir eso ya que le daría una mala imagen al inframundo además nosotros no practicamos el incesto en el inframundo dijo el demonio serio. Viejo. Creo que el joven tiene razón será una mala imagen el mezclar las mismas sangre es una abominación. Viejo 5. Creo que debemos informar a todos los pilares y llamar a Naruto Sama al estrado. Viejo 3. Y de una vez comprometer a Sasa ya le pasamos mucho tiempo el no haber contraído matrimonio para que vaya tras su hermano. Viejo 2. Yo digo la comprometemos con Ahuka o Sir Chef nos den super demonios. Clown. Perdón pero yo me ofrezco para contraer matrimonio con Sasa Sama solo digo que lo piensen dijo el demonio ya que tenía buena imagen frente a ellos por informarles el hecho y tener las pruebas de ello. Viejo 1. Lo pensaremos joven dijo el demonio mayor. Viejo. Y también creo que deberíamos hablar de futuro de Lilith, Mio y Moka Sama dijo. Viejo mayor. También serán llamadas ante el consejo dijo. Clown solo sonrió desde su lugar interiormente. Viejo. Llamar a Naruto, Lilith, Mio, Moka e informa a los pilares de la reunión de emergencia que haremos le dijo a un guardia. X, 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 X. Naruto acababa de despedirse de Celestia ya había sido informado por la deidad de que él la colocará de su lado algo que él haría. Naruto apareció en las mazmorra debajo del castillo Lucifer donde en cada celda estaban los niños humanos que atacaron el inframundo mientras caminaba los veía verle con miedo como no si estaban si entiendo su oscuridad. Vio por un lado al que parecía el líder colgado en unas cadenas con los ojos tapados y un charco de sangre bajo él y se acercó a la celda. Naruto. Veo no la pasas bien humano le dijo Naruto. Kao kao. Maldito demonio cuando me libere los mataré a todos dijo y comenzó a reír con locura. Naruto. Ya está roto dijo retomando su camino a una sala con gran puerta la cual abrió y vio a alguna de sus mujeres. Merlin. Ya lo liberé del cubo estaba en invernación no tiene ningún problema dijo la maga. Naruto. Ya veo si quieres puedes salir sabes le dijo el demonio a la maga. Merlin. No te preocupes he visto cosas peores fue lo único que dijo. Naruto llegó al lado de Kanae y la besó y hizo un círculo mágico por el cual habló y rápidamente se formó a otro círculo mágico del cual salió Rhea y Merea a su lado. Merea. Me llamaste padre dijo la niña. Naruto. Si quiero que veas y aprendas hija mía dijo besando a Rhea y yendo a la diosa amarrada en una silla. Merea. Ya sé besar dijo la niña. Naruto. Como pregunto el demonio. Merea. Nanada dijo la niña mientras Merlin y Kanae soltaban unas risitas. Naruto. Despierta dijo Naruto dándole una cachetada a la diosa destrozándole parte del rostro despertándola con un grito. El Edol. Ah ah duele maldita sea dijo despertando aturdido la diosa Naruto. Le echó una lágrima fénix curándolo pero su mirada era sumamente oscura no mostraba nada sino un odio infinito en ella. El Edol. Que donde estoy dijo aturdido la diosa. El Edol. Ya veo me liberaron para una revolución contra la deidad dijo viendo a las personas frente a él un rubio con una mirada malvada, una niña y tres mujeres. Naruto. Crees diosa no te recuerdas de mi dijo en tono mortal. El Edol. No me acuerdo de ti demonio veo que me liberaste pero crees que te tengo miedo dijo con una sonrisa. Naruto. Pues deberías dijo dándole una mirada sumamente fría. Naruto procedió a golpearle la cara con gran fuerza en el pecho mientras la diosa gritaba y parecía que la silla de quería romper por los golpes poderosos que Naruto descargaba. Naruto. Sabes te rogué dejar a Sasora pero no lo hiciste dijo mientras le echaba otras lágrimas fénix curándolo pero aún estaba el dolor en él. El Edol. No te conozco grito en dolor. Naruto. Soy uno de los niños que jugaba con Alexandra esa vez que apareciste con tus seguidores y intentaste hacer ejemplo con nosotros matándonos pero yo sobreviví dijo mortalmente apareciendo su espada mientras Rhea estaba sorprendida igual que Merlin ya que ese dato lo desconocía y Merea prestaba atención a todo lo hecho por su padre y lo escuchaba. Naruto. Me dije que te encontraría y te haría pagar mira la vida me sonríe dijo enterrando su espada en su rodilla y dándole vuelta sacándole gritos a la diosa. El Edol. Ah para duele para gritaba la diosa con lágrimas mientras Naruto sacaba la espada y se la pasaba a la otra pierna a lo mismo dándole vuelta sacándole grito inhumanos mientras las personas en las celdas se tapaban los oídos y estaban aterrados por lo que escuchaban. Naruto terminó y sacó su espada movió su mano esperando algo en ella y Kanae procedió a darle unas pinzas. Naruto. Para que te calles dijo Naruto primero con unas pequeñas llamas oscuras le quemó los párpados no cerrará los ojos. El Edol. Solamente gritaba en agonía por el dolor que le estaban causando y se acordó de los pequeños demonios ya los había hasta olvidados. Naruto le conectó un golpe en el estómago que le hizo escupir sangre antes de sostenerle del cabello fuertemente y meterle la mano en la boca y con las pinzas procedía a sacarle diente por diente la diosa no sabía ni porque no había muerto de shock por el dolor y era que Merlin le lanzó un hechizo para que no se salvara a auto asesinándose por el dolor. Naruto luego de terminar de sacarle los dientes a la diosa vía a sus mujeres e hija para ver si se intimidaron pero estaban impasibles. Naruto. Bueno debes saber diosa encontré algo sumamente interesante hecho por los humanos. Naruto. A esto se le llama motosierra y he aprendido a usarla dijo el demonio con una sonrisa aterrando alada. Naruto prendió la motosierra y sin aviso le cortó una pierna mientras la diosa hacia mueca de dolor ni gritar podía. Luego procedió a la otra pierna mientras la habitación se llenaba de sangre y Naruto se manchaba y merea que estaba muy cerca viendo todo de primera persona con un sonrojo. Naruto procedió a cortar desde su parte baja hacia arriba mientras la diosa se retorcía y Naruto procedió a sacar otra lágrima foix mientras que su motosierra estaba a la mitad del estómago de la diosa le dio la lágrima curándolo con la motosierra dentro de él cercenando la herida y Naruto sonrió y la prendió ahora ganando grandes gritos ya que había recuperado sus dientes y los apretaba mientras Naruto subía y bajaba la sierra y la sacó le cortó los brazos y le volvió a quemar los párpados esta vez de un puño le destrozó la mandíbula haciendo atragantarse con sus dientes y le procedió a cortar el cuerpo dejándolo irreconocible. Naruto. Fui que trabajo dijo el demonio con una sonrisa feliz y tranquila se sintió bien vengar a Sora y Takashi pero más a Sora. Naruto volteó viendo a sus mujeres que lo vieron manchado de sangre pero con una sonrisa de paz. Merlin. Veo que sientes mejor le dijo la maga sonriendo. Merea. Eso estuvo super padre decía la niña. Naruto solo escuchaba a sus mujeres e hija hasta que un círculo mágico apareció en su oreja. Naruto hay una reunión hecha por el consejo mayor. Naruto. Ya veo fue lo único que dijo. Hoy te están esperando dijo antes de cortar el círculo mágico. Naruto. Hay una reunión ya vuelvo dijo teletransportándose sin limpiar la sangre. Kanae. Bueno vamos a investigar la facción egipcia fue lo que dijo con todas desapareciendo del lugar. Fin del capítulo.